Se celebraba el mes, se celebraba los dos meses, se celebraba los tres meses, ¿sí o no? Ya después cuando uno se casa, que es también una belleza, ya se empieza a celebrar los años, porque es que ya de pronto si usted ha regalado todos los meses, puede que tenga algunas afectaciones ahí en el presupuesto o demás, o muy probablemente muchos de ustedes sigan casados y sigamos dándonos regalos todos los meses. Hoy cumplimos dos meses, hoy es nuestro octavo taller, hoy es nuestra celebración de dos meses de noviazgo y estamos estrenando nuestros dos meses y por eso vamos a tener un súper detalle el día de hoy y se lo voy a compartir aquí mismo. Ustedes y yo vamos a compartir hoy un taller en el que como todos vamos a ser ponentes y todos vamos a ser estudiantes los vamos a certificar, vamos a hacer lo posible porque cada uno de ustedes con una metodología que ahorita definimos tenga un diploma de certificación de que asistió a nuestros talleres o al menos al de hoy. ¿Para qué sirve? Primero, para que sepa que aquí en nuestra comunidad ya usted hace parte y segundo, para que tenga claro y en cuenta que para nosotros lo más importante es usted y sus estudiantes, o sea, este certificado más que cualquier otra cosa es, oiga, lo está haciendo y lo estamos haciendo bien y si sacamos el tiempo de un sábado en la mañana es un premio, ¿sí? Entonces, bien, si no, si lo quiere guardar, si lo quiere publicar, como lo quiera, si no va y le dice allá a su institución, mire, yo también me capacito los sábados para que vean, entonces ahí los vamos a tener. Ahorita el maestro Guido, el maestro Luis, ahí miramos cómo hacemos la previa final, la evaluación para llevarnos todos los certificados y hoy vamos a hacer el taller más corto. Prometo siempre lo mismo, pero es que pasa lo que me decía el maestro Zumbado, qué días en el mensaje. La parte más rica es cuando llega uno al final, entonces está planeado para una hora y media y después hablamos tres horas más, eso es como cuando uno no se quiere ir. Pero hoy sí lo vamos a hacer rendir el tiempo porque vamos a empezar a hablar de una. Listo, entonces ya saben, van pensando cómo me ayudan ahorita a definir cómo nos llevamos ese certificado, que es totalmente gratis y le va a servir ahí para tener en su espacio. Bien, vamos a dar inicio. Tenemos muchas preguntas de forums, muchas preguntas de exámenes, yo las tengo aquí en mi agenda, las tengo organizaditas y se las voy a leer rápidamente para que vayamos pensando porque aquí la idea es que ustedes nos ayuden entre todos a solucionarla. Bien, la primera y la más de todas grande, así súper, súper, súper gigante, es ¿cómo hago para que no me hagan copia? Copia es trampa, no sé cómo se llama en México, no sé cómo se llama en Costa Rica, copia, maestro Luis, copia, ¿qué es? Es como trampa, maestro zumbado, ¿qué es? ¿qué es copia? ¿cómo lo llaman allá? Y también es hacer copia. Listo. Entonces, esa es una que es así súper, súper grandísima. ¿Cómo hago? En Bolivia hay un plagio. En Bolivia, plagio. Ajá, para que no me hagan copia o plagio. Bueno, listo. Esa es muy grande, muy, muy grande. Estamos luchando con una sociedad de cibernautas súper avanzados en los que probablemente, y lo decíamos cada taller, todos tengamos la oportunidad de tomar las pantallazos de las preguntas y pasárselo a los compañeros. Entonces, ahí nos dejan con las manos atadas y manía arriba. Entonces, la primera grana, sí, súper pregunta grande, no la vamos a solucionar ya, vamos a llevar un orden, pero es esa. ¿Cómo hago para que no me hagan copia, para que no me hagan plagio mis estudiantes? La segunda pregunta tiene que ver con el tema de las calificaciones y más exactamente cuáles preguntas se califican solas y cuáles no. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, y lo vemos aquí con ustedes, tienen más de 100 estudiantes. Entonces, el tema de la calificación se vuelve muy dispendioso cuando se hace un examen. La tercera es, ¿qué es un formulario? ¿Y qué es un cuestionario? Esa la solucionamos ahorita en un ratico. La cuarta es, ¿qué es un formulario? La cuarta es, ¿qué es un formulario? Esa la solución. La cuarta es, ¿qué es un formulario? Esa la solución. Ya también lo vamos a solucionar en un momentico. Y la quinta es, si Teams y Forums funcionan para todos. Y ahorita vamos a hacer una prueba porque me dicen que los formularios no le están funcionando a todos los equipos cuando no tienen todas las… direcciones electrónicas en común. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y la 6 que nos pasamos ahoritica y que la acabamos de pasar tiene que ver con que forms guarde las notas. ¿Cómo se hace cuando pasa de corte, de semestre, de trimestre, de año, ¿sí? ¿Cómo se organizan las notas? Es más, no tanto de forms, puede ser acá de Teams y ya lo vamos a mirar. ¿Cómo se organizan las notas? Si ustedes tienen preguntas que la idea era esa para hoy, las vamos a ir haciendo poco a poco, para vamos a ir mirando eso. Hay una pregunta grande que yo no sé contestar y si la tienen también ahí en la cabeza para que la vayan pensando. ¿Cómo trabaja el blog de notas con las tareas? No sé, hoy en la mañana que saqué todo el listado, quieren colocar tareas con blog de notas. Yo no lo he hecho, pero pues vamos a revisarlo si nos queda el tiempo al final, porque tengo como 15 o 20 preguntas de eso. ¿Listo? Entonces, quien tenga preguntas, le agradecemos que nos la vaya copiando aquí en el chat y nosotros, entre todos, vamos a ir solucionándolas. y si no la sabemos, pues la dejamos de tarea y en la semana la solucionaremos. Bien, vamos a empezar entonces y vamos a arrancar. Alicia nos dice que nunca he usado blog de notas. Es espectacular, Alicia. El taller de hoy en 8, que es el que nos queda, es para finalizar. Y no se vayan porque hay otras sorpresas súper, súper guau, pero se la doy por ahí a las 10 y media. Porque si le doy todas las sorpresas de una vez, mejor dicho. Bien, vamos a compartir pantalla y vamos a dar un contexto rápidamente de lo que vamos a hacer. Cuénteme, maestro. No, creí que tú ibas a hablar de tu nueva novia. Por ahí tengo, ya tengo aquí algo que les voy a mostrar. Tengo una sorpresa. Ya la vi. Esa es una sorpresa. Ya la miras. Está preciosa y el nombre comienza con i. Ahora la miramos. Dios mío. Sí, sí, estoy súper emocionado. Hoy es el día, maestro. Hoy es el día. Bien, póngale mucho cuidado porque vamos a empezar a trabajar compartidamente entre todos. Yo voy a empezar la presentación, pero la idea aquí es que todos vayamos presentando, como dijimos. Bien. De nuevo, bienvenidos a todos. Gracias por llegar. 9 y 20 de la mañana acá. Aquí está nuestro gran amigo Teams. Hoy vamos a hablar de forums, pero vamos a hablar de forums dirigido hasta Teams. Vamos a solucionar todas las dudas que tenemos aquí apuntadas y las demás que salgan. Básicamente, nosotros lo que tenemos en Teams es la oportunidad de evaluar, la oportunidad de traer muestras de las que hablábamos hace ocho días que se llaman unos instrumentos. Aquí los instrumentos se llaman tareas. Entonces, cada una de las tareas que nosotros colocamos... Nilsa, ¿llegaste? Sí, tuve problemas para entrar. Tuve que intentarlo varias veces porque me permitía que no podía entrar hasta que lo logré. Ay, bueno, bienvenida. Acabo de leer tu mensaje acá. Me salió un mensaje que no podía entrar, pero yo seguía insistiendo y insistiendo y insistiendo. Tranquila, ahorita hay una sorpresa. Más tardita de la cuenta. Pero no entiendo por qué no me permitía de inmediato. Me decía que no podía acceder a esa llamada. Hasta metí mi correo de Gmail y todo eso. Hice mil cosas. Pero bueno, ya llegó y llegó a buena hora. Vamos a arrancar de una vez. Pónganle cuidado entonces. Tenemos nosotros aquí en Teams una oportunidad de evaluar, una oportunidad de llevar un conteo y unas muestras, una secuencia y se llama tareas. Cuando yo vinculo las tareas puedo vincular formularios. Cuando yo vinculo las tareas puedo vincular las tareas como tareas que hablábamos de que es ese instrumento que casi siempre va hacia lo cualitativo, hacia el hacer y las tareas de cuestionario que van hacia más los números, hacia más un poquito de lo que tiene que ver con el manejo de pregunta y respuesta. Entonces cuando yo lanzo los cuestionarios desde Teams él me muestra una herramienta gigante muy, muy bonita que se llama Forms. Aquí está el Forms. Entonces realmente para dar inicio y para dar contexto aquí está nuestro Forms. ¿Listo? Todos estos son los cuestionarios que yo genero, los formularios que yo genero y los formularios pueden ser de dos tipos. De tipo formulario o de tipo cuestionario. Para contestar una de las preguntas que hay acá es el tema del cuestionario y del formulario se diferencia en que el formulario no me permite agregar una calificación. el formulario me permite recibir mucha información mucha, mucha, mucha pero no me la da con calificaciones. Es más, si usted se fija el Teams cuando le dice crear tarea le pide es cuestionario no le pide formulario. Entonces la primera gran diferencia es que el formulario no me deja calificar, no me da opciones de puntaje. Como no me da opciones de puntaje entonces yo no lo puedo utilizar para calificar directo el Teams. En Teams se hace desde cuestionario porque si armamos un cuestionario de preguntas fíjese que aquí abajo me sale un puntaje. Yo puedo determinar y definir el puntaje que posteriormente se me va a convertir en la sumatoria que le va a salir al estudiante a la hora de hacer su evaluación. ¿Listo? Las preguntas son las mismas las preguntas habitualmente cuando son formulario y cuestionario son las mismas y vamos a hablar rápidamente de los tipos de preguntas. Hay una pregunta que me hacen muchísimo y es ¿Cómo hacer pareo? Y yo les he preguntado ¿Cómo hacer pareo? ¿Qué es pareo? Y me dicen que es columna de interrelación ya la vamos a mirar aquí la tenía también creo que alcanzamos a hacerla y también la de tomar asistencia ¿Cómo se toma asistencia en Teams? Entonces voy a explicar las preguntas y luego ya entre todos vamos a empezar a solucionarlas todas. Tipos de preguntas para los cuestionarios de manera muy rápida Los tipos de preguntas para los cuestionarios que nosotros hacemos son pregunta de tipo opción pregunta de tipo opción es una pregunta que tiene la selección de su misma respuesta enlistada entonces es una pregunta de selección múltiple puede ser puede ser con única respuesta o puede ser con varias respuestas ¿Qué necesito yo para utilizar para hacer este tipo de preguntas? Necesito la pregunta necesito las opciones de respuesta en las cuales hay opciones correctas o acertadas y opciones que no son correctas y necesito definirle al formulario a mi cuestionario a mi forms necesito definirle cuál es la que está bien y cuál es la que está mal entonces simplemente yo vengo tengo la pregunta ¿Cuál es el color del cielo? Pongámosla blanco azul negro y rojo ¿Sí? Entonces puede ser según el contexto si estamos trabajando en prejardín o en elementos básicos puede ser azul ¿Sí? Realmente el cielo se torna de muchos colores pero digamos que le estamos diciendo para que pinte el cielo de azul eso sería una única respuesta entonces yo no le activo el varias respuestas sino sólo una respuesta cuando esto está en circulitos la parte de la izquierda que es el indicador de pregunta está en circulito significa que yo sólo puedo elegir una respuesta cuando está en cuadraditos yo puedo elegir varias respuestas entonces estoy en circulito y le digo esta es la correcta ya está aquí abajo le doy el puntaje y quedo disponible de una vez para que mi estudiante vea su formulario y diga cuál es la que le gusta él solamente debe elegir cuando son varias respuestas fíjese que una sola respuesta él me bloquea de una vez que sea una cuando son varias respuestas él me permite indicar dos o tres respuestas correctas eso ya depende de cómo esté cuadrado usted para poder hacer uso de este tipo de preguntas estas preguntas tienen unas opciones muy bonitas y es que aquí cuando usted pica a la derecha abajo en los tres puntitos más opciones de configuración de pregunta le permite ordenar las opciones aleatoriamente que es uno de los tips que vamos a trabajar ahorita para que no le hagan fraude y utilizar matemáticas que es matemáticas que le puede dejar a usted la opción de insertar una ecuación entonces la de matemática es muy especial porque cuando yo hago matemática aparte de que me permite insertar una ecuación dentro de la inteligencia de teams y de foros y de office en general yo tengo las opciones de respuestas sugeridas que me salen de inmediato mire que no las puse y aparte cuando voy a agregar otra pregunta nueva él me da ideas para las preguntas él ayuda mucho en matemática él ya vio que yo estoy haciendo un test de evaluación para multiplicación de números enteros entonces aquí lo único que le dije fue nueva pregunta cuando él ya me dio las opciones de respuesta y me quiere ayudar entonces me dice ideas para preguntas agregar todas yo le digo sí agregar todas y de una manera muy sencilla con las preguntas de tipo opción de matemática yo tengo ya cuatro preguntitas rápidas bien el chulito es que el chulito la palomita es el que me indica cuál es la pregunta correcta listo qué otro tipo de preguntas tenemos las de texto ya la habíamos hablado una respuesta perfecta Luis Fernando te puedo dar una preguntita claro habla de opción de una vez excelente por ejemplo en Google Forms si yo quiero mover las opciones digamos la de arriba uno lo hacía digamos de inmediato yo podía jalarla acá no se puede ¿verdad? acá tendría que cambiarla manualmente no entendido correr hacia arriba y hacia abajo pero exacto digamos por ejemplo que yo quiero que el 305 creo que son 305 306 306 subirlo y bajar el 216 entonces digamos con todo se podía bajar sí tocaría cogerla sí se puede pero ya no se puede de acá como lo hacíamos en forums de Google sino toca de la manita aquí de los deditos aquí a los a los seis puntitos me sale una manita yo la arrastro ok listo simplemente súper gracias simplemente ya no la cojo de aquí porque él indica ese campo como un campo único de texto la cojo es de aquí de la izquierda donde me sale la marcación de la pregunta y la bajo o la subo para que lo tengamos en cuenta muchas gracias por la pregunta hoy ya les dije no vamos a hablar yo no voy a hablar solo yo preparé una introducción de 20 minutos y el resto es todas las preguntas pero si hay que interrumpirnos no es ninguna interrupción porque precisamente por eso es un taller práctico bien segundo tipo de pregunta es una respuesta perfecta ojo ojo es muy probable es muy probable que acá cuando yo agrego espere un momentico y retomamos acá agregar nuevo opción de texto cuando yo agrego aquí una respuesta debe ser correcta el nivel de tolerancia de Teams y de Forms me permite a mí trabajar respuestas que sean en el mejor de los casos con mayúsculas y minúsculas más o menos manejable o sea si yo escribo Luis o escribo Luis si yo escribo Luis o escribo Luis en minúscula la tolerancia me dice que está bien ¿cuál es su nombre? Luis con mayúscula Luis con minúscula me dice que está muy bien cuando yo no coloco este Luis así sino Luis y un espacio o Luis y otra letra la respuesta de este tipo de preguntas que se llaman preguntas de única respuesta debe ser correcta la tolerancia es cero es decir si usted colocó ¿cuál es el nombre del país? y usted en la opción de respuesta colocó Costa Rica usted colocó aquí Costa Rica pegado y cuando el estudiante lo escribe lo escribe separado así sea la misma palabra y para ustedes y para mí probablemente se entienda bien no le vale le dice que está mal buenos días Luis ahí tengo un aporte Katherine de Costa Rica hola Katherine a mí me pasó yo hice una pregunta y la respuesta sobre un artículo de la constitución que era el número uno y coloqué en respuesta uno en número pero algunos me dijeron que habían colocado uno en letras y el forms no se los aceptó por eso ni esa parte me pasó entonces muchísimas gracias fíjate lo que estoy haciendo acá ¿cuál? ¿por cuál número empiezas a contar por decir algo ¿sí? que es el número uno en la constitución cuando yo le voy a dar al estudiante la opción de que responda él me va a escribir aquí una respuesta ojo yo debo pensar yo debo saber y yo debo entender que la tolerancia de él él no sabe o sea forms trata de ser muy inteligente pero aquí el profe es usted él no sabe que lo que usted está pidiéndole es un número él solamente sabe que usted le está pidiendo una serie de caracteres él me deja muchas respuestas correctas ¿qué quiere decir? que yo le puedo colocar uno en letra le puedo colocar uno en número ¿cierto? si quiero ser un poco más amplio le puedo colocar primero ¿cierto? si de pronto en su país es un país de pronto más bilingüe lo que sea first no sé cuántas opciones haya que colocar aquí para que el programa reconozca que lo que el alumno escriba aquí si es esto le queda bien si es esto le queda bien si es esto le queda bien y si es esto le queda bien porque es muy común lo que le acaba de pasar a la profe a mí me pasa muchísimo yo pido por ejemplo colores ¿cierto? y hay un color que se llama cian cian entonces yo como escribo cian yo Luis Fernando escribo cian así resulta que mi estudiante me lo contestó así con lleno con y y les quedó mal y a todos me tocó cambiarles después la pregunta porque el error había sido mío probablemente si yo le hubiera pedido así y así no hubiera pasado el error entonces ojo el nivel de tolerancia de Teams es muy bajo después vamos a ver que le puede cambiar la calificación al estudiante pero trate de evitar bien hay una respuesta corta y hay una respuesta larga la respuesta corta es de tipo palabras ojalá una o dos máximo y la respuesta larga es de tipo párrafo yo personalmente nunca 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 recomiendo usar la respuesta larga porque es que a no ser de que sea la estrofa de una canción perfecta con comas y todo es muy difícil que alguien le dé a usted la lección de memoria como pasaba con muchos de nosotros hace unos años hace unos años era la famosa memorística ¿no? todo de memoria y si no se lo aprendió lo siento ¿cuál es la estrofa de no sé qué? y usted tiene que contarle el poema de no sé quién y usted tenía que narrarlo tenía que declamarlo con comas puntos y signos de admiración y de todo si yo aquí en la respuesta tengo blanco negro y la coma se me fue porque yo así escribo y porque yo creo que es lo mejor pero el estudiante coloca blanco espacio negro quedó mal entonces tengámoslo en cuenta ¿bien? tercer tipo de pregunta calificación es muy sencilla ¿cierto? ¿cómo le pareció la clase de ayer? ¿sí? y entonces niveles 5 puedo tener estrellas o puedo tener números y acá él lo que va a tener es la opción de escoger entre 2 entre 3 entre 5 estrellitas sabiendo y teniendo en cuenta que el 1 es lo más bajo y el 5 lo más alto entonces usted le dice sí califique al compañero un ejercicio de autoevaluación un ejercicio de coevaluación ¿bien? ya vamos a profundizar con todas las preguntas que tengan en todos agregar nuevo elemento entonces otra pregunta puede ser la de fecha la pregunta de fecha son días entonces ¿cuál es el día de la independencia? ¿sí? ¿cuál es el día de la independencia? entonces acá lo que él va a hacer es tomar y escribir una fecha yo la he utilizado y ellos son los que eligen la fecha yo no le doy aquí la respuesta correcta para la fecha esta es al igual que otras con las preguntas que tenemos acá de cuáles se califican solas y cuáles no se califican solas cuáles tengo que llegar a validar ¿sí? no sé si algún profe sepa cómo colocar esta para que se califique sola pero yo siempre que la uso la uso es para pedirles ¿cuándo va a exponer? hasta el día entonces él es el que me dice y lo pongo acá el otro tipo de pregunta se llama clasificación es súper agradable porque son las preguntas que nosotros llamamos de ordenar números de menor a mayor yo los debo poner aquí en orden en orden 1 2 2 3 4 y 5 y el estudiante cuando lo ve allá en su formulario que lo vamos a ver ahorita vamos a hacer uno entre todos lo va a ver desorganizado él lo que tiene que hacer es empezar a correr para arriba y para abajo aquí usted lo pone en orden y allí en el formulario del estudiante del aprendiz del alumno le sale en desorden él ya sabe oiga mire establezca las opciones en el orden correcto cuando comparte el cuestionario las opciones aparecerán en orden aleatorio ¿listo? esta es muy usada gusta muchísimo y como le podemos cargar imágenes y todo en algunos de los videos que hemos cuadrado nosotros hemos tenido por ejemplo la opción de pedir ¿cómo se llama de cargar la imagen profesor? ¿señora? ¿esa de cargar la imagen cómo se llama ese estilo de pregunta? no ya te voy a decir todas lo tienen Nilsa todas ya te digo cómo la cargas entonces lo que nosotros hacemos es que cuando se le carga una imagen yo puedo hacer a la imagen parte del cuestionario y le digo en la siguiente imagen quién está arriba quién está en el medio y quién está abajo entonces en uno de los ejemplos de los videos que hicimos dice cómo está organizada la bandera de Costa Rica de México de Perú de Colombia a amarillo azul y rojo y él debe organizar esta si se califica sola cuando el estudiante cargue todo esto en orden le va a dar el puntaje que usted le dio pero ojo puede que él haya colocado uno dos tres y estas dos las puso mal cuatro y cinco pero al revés cinco y cuatro ¿qué creen? que el forms le da un porcentaje de estos 20 puntos le dice no, él creo que sí supo hasta el tres entonces no le coloquemos cero sino doce o el forms se le da cero o el forms se le da los veinte repito la pregunta yo tengo cero ajá es demasiado cerrado es demasiado rígido cero cero o veinte no póngale cuidado porque es que aquí yo me equivoqué muy fuerte con un estudiante sin querer queriendo yo les puse diez opciones diez y en las diez opciones él tenía que organizarlas en orden así como está acá y esa pregunta costaba veinte puntos ¿sí? el estudiante organizó todo 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 uy aquí me equivoqué ocho el estudiante uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez el estudiante lo organizó todo pero cuando llegó al nueve se truncó y él organizó todo así uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez nueve en teoría si cada uno de estos punticos usted lo está calificando a mano y vale este punto vale veinte pues cada puntico podría costar dos usted ahí le pudiera colocar no sé catorce dieciséis dieciocho foros no foros le pone cero entonces nos llegan las quejas de inmediato el feedback del estudiante o de los papás que son los que hacen el reclamo hoy oiga profesor lo siento pero es que si me quedó una sola ¿por qué cero? entonces hay que tener en cuenta que estas preguntas cuando se califican así o usted le dice o todos arriba o todos abajo o usted toma la voz y hace lo que hacía querida Jessica que ahorita de pronto nos enseña cómo empieza a cambiarlas una a una para decirle no efectivamente usted tiene razón no va a sacar cero va a sacar no sé diez de los veinte ¿por qué? porque organizó más de la mitad pero pero foros es muy rígido es muy muy rígido él dice sí o no y punto y en esa dicotomía sufrimos mucho nosotros porque probablemente estemos atropellando sin querer buenos días hola maestra buenos días de Puerto Rico a mí me sucedió yo soy maestra de matemática y me sucedió lo mismo aunque le escribimos las instrucciones fueron bien claras pero este comenzaron rapidito a llegarme mensajes de que el estudiante había contestado pero había sacado cero pues claro porque había fallado y yo le rapidito le escribí tranquilos todo el mundo voy a entrar ahora voy a calificar y el punto que sacó mal obviamente si valía dos puntitos pues donde falló pues le voy a dar uno de dos porque realmente el estudiante fue en una que solamente falló yo tengo 140 estudiantes ok ese es el problema profe Alicia ese es el problema que si estamos haciéndolo así es para ayudarnos un poquito ¿no? me imagino que te demoraste más haciendo toda la calificación de los 140 no tuve la bendición que fueron como 20 o 25 nada porque es mucho y tuve que ir pero ahora se lo dije pues bien bien las instrucciones ahora son lea bien grande cuidadosamente las instrucciones debes seguirla para que obtenga la puntuación completa y ahora he tenido la experiencia en este último que hice que todos han leído porque a veces entran y no leen simplemente entran contestaron y siguieron y una vez contesté le da la oportunidad de proseguir para la próxima sección o para el próximo ejercicio pero ahora aprendieron porque le dije no vuelvo a entrar bueno si voy a volver a entrar pero yo lo que quiero es que pues tener que algo que es para ayudarnos claro se vuelve más problema más tedioso pero ahí es donde está nuestra nuestra iniciación nosotros somos quien lo organizamos a mí me decía una profesora muy amiga que es muy pedagoga es una pedagoga profesora me decía es que este tipo de preguntas Luis tú tienes que usarlas máximo con cuatro o cinco opciones cuando la fila y la lista es muy larga la probabilidad de que se equivoquen es más alta y el aumento en que de pronto una parte quede bien y otra parte quede mal es muy alto diferente con varias opciones que son de cruzarse porque cuando una opción de cruzarse queda una mal probablemente haga que todas las otras quedan mal ese es otro tipo de pregunta que vamos a ver ahorita cómo lo solucionamos que son las de pareo famoso que utilizan tanto en Centroamérica pero esta opción de pregunta que se llama ordenar la saco de acá de la flechita para abajo clasificación y ojo Nilsa para contestar de una vez su pregunta siempre a toda siempre frente a todas las preguntas siempre sale este cuadrito siempre dice insertar elemento multimedia yo puedo insertar una imagen cuando yo lo pico si entonces yo voy a colocar cualquier búsqueda desde búsquedas de imágenes desde OneDrive o desde cargar OneDrive es que tú la tengas en tu disco duro portátil de la nube que es Office 365 cargar es que tú la tengas desde tu computadora y búsqueda de imágenes es que él la tiene en el buscador que nosotros utilizamos acá que se llama Bing entonces cada una lo puedes hacer y ya te muestro qué pasa con la de los videos porque hay algo súper interesante entonces tú la picas y le dices agregar esperas 30 segunditos ella te agrega la pregunta sin problema cuando yo voy a agregar una nueva pregunta una nueva pregunta estamos muy cerquita una fecha muy importante que son el mes de noviembre que es el mes de la patria aquí en Panamá 3 de noviembre lo festejamos y 4 de noviembre vamos a celebrarlo también tenemos por ahí una sorpresa para el día de México nosotros nos separamos de Panamá de Colombia el 3 de noviembre de 1903 y Panamá estuvo unida a Colombia por muchos años y hizo mucho intento pero el 3 de noviembre de 1903 nos separamos definitivamente de Colombia no, no, no seguimos unidos Nilsa somos uno solo eso nadie nadie se para hay una historia muy grande Panamá y por eso que yo cuando fui ahora a pasear a Medellín vi las molas allá lo que dice de mola y las molas las trabajan los indios una ya la acá en Panamá porque digamos como eran dos naciones prácticamente juntos y estuvimos unidas a la gran Colombia así que mire toda la historia de Panamá con Colombia sí señora pero para Cerebrote estamos unidos oye Nilsa no se preocupe que aquí seguimos siendo uno Luis Fernando presente maestra me permite un segundito para hacer una parte buenos días a todos qué grato es otra vez encontrarnos gracias a Dios por esta oportunidad y a Luis Fernando por su gran iniciativa mira para hacer un aporte ahí en lo de insertar imágenes sobre todo Nilsa que va a colocar ahorita los símbolos patrios los símbolos nacionales con el 3 de noviembre 5 de noviembre etcétera hay que tener en cuenta que las imágenes deben estar más o menos como máximos 200 y algo de 200 por 200 de 180 entre más pequeña sea mejor ¿por qué? porque cuando toman imagen puede ser muy linda pero tiene 800 600 eso le va a crear dificultad primero para ella misma cargarla en el cuestionario y segundo los estudiantes a veces usan celulares o equipos que no son tan óptimos y no les cargan entonces durante la prueba el desespero maestra que no me carga no me carga no me carga en esos casos también es recomendable tener el cuestionario abierto para hacerle un compartir pantalla y que el chico entonces allí vea la imagen con la cual se va a responder esa pregunta quiere decir que la imagen debe tener una cantidad entre menos pinceles tiene es mejor exactamente porque si no no te cargan en la prueba con el pico eso es catastrófico dos y tres diciéndote que no te carga que no te carga bueno yo aunque sea de la materia de informática como este es el mes de nosotros que celebramos en Panamá el mes de la patria porque todos los eventos se dieron en el mes de noviembre inclusive la independencia de Panamá de España que fue en 1821 entonces acá en Panamá nosotros decimos mes de la patria mes de noviembre y yo aunque sea de informática voy a usarlo voy a usar este cuestionario y voy a tratar de insertar la imagen y voy a ver por lo menos insertar una o dos imágenes para que los estudiantes no tengan problema si lo pruebas lo pruebas antes Nilsa recuerda que estamos en un equipo que se llama Profes de Latinoamérica nos lo comparte si quiere y le damos un ojo todos hay que tener muy en cuenta que aquí lo que contamos es la experiencia de todos los que la hemos tenido y eso de las imágenes en celular sobre todo cuando no están con wifi sino con datos sufren muchísimo igual que lo del video fíjate algo yo acabo de entrar a uno de mis videos y copié la url que es la dirección si yo les voy a colocar a ellos una opción de revise el siguiente video y responda no sé una serie de preguntas ¿sí? o como se llama el profesor que sale en el video pico aquí en insertar elemento multimedia y pico en video al picar en video fíjese que no me sale para cargar el video solamente sale la opción de una url única que pregunta me hacen muchísimo profe que es url entonces url es la dirección web esta dirección que sale aquí arriba cuando yo estoy en una página de internet ¿qué significa? que si el video tú lo tienes interno en tu computadora debes subirlo a alguna página como youtube como vimeo como drive y compartir el vínculo porque si yo no le pego el vínculo él no lo agrega ya cuando le pego el vínculo mire esa belleza él lo agrega pero hay que tener en cuenta que los datos que consume un video para un formulario son bastantes si la pregunta no es exclusivamente importante y fundamental que tenga el video mejor no lo cargue porque ponerlo a ver un video le consume muchos datos le consume capacidad y probablemente nuestros estudiantes estén sufriendo de esas dos cositas si lo tengo en interno si tengo el video aquí es de los que yo grabo pero no lo he subido a youtube ni nada ah bueno entonces busco la forma de donde lo puedo subir como un vínculo para compartirlo sea youtube sea vimeo inclusive en stream que es el software que tiene office para eso esa es la carga de los elementos me preguntaba que ya irá profe no se pueden cargar audios y entonces le contesto aquí a ya irá públicamente que creo que está por acá cuando yo vengo acá a opciones multimedia yo puedo cargar imagen o video yo no puedo cargar audio que debo hacer un video con el audio que es un video con el audio muchas canciones tienen la pista musical de bajo y solo una imagen que es la misma durante todos los dos minutos del video entonces yo puedo colocar por ejemplo la canción de fondo y una sola imagen que diga hola o una imagen en blanco una plataforma perdón una pestañita que salga en blanco y ahí el estudiante va a oír lo que está haciendo pero se ve tipo video para que lo tengamos en cuenta bien el otro tipo de pregunta que tenemos nosotros es esta Fernando disculpe me quedó una duda ahí en la imagen que subiste la bandera de Panamá después de que subo una imagen ya no tengo opción de subir otra o sea es una imagen por pregunta solamente sí señora sí señora una imagen por pregunta yo lo que he hecho para subir dos es editarlas pegarlas las dos en una y subir una sola porque hasta donde entiendo él solo tiene un huequito para ella como tipo collage exacto pero me toca en un solo archivo porque si yo le digo imagen y la cargo desde aquí de alguna de las que yo hago para hacer el brote por ejemplo miniaturas yo digo voy a cargar esta que es el taller que subimos antier ya y luego voy a cargar otra entonces vengo y pico de nuevo espéreme abrimos la puerta que llegó alguien bienvenidos a todos los que están llegando muchas gracias por estar acá cuando yo copio una y vuelvo y pico para copiar otra lo único que me sale es editar y eliminar entonces si quieres cargar más de una imagen haz el collage en paint en photoshop en el sol porque manejes y lo publicas allí ¿listo? listo gracias bien profesor Luis presente maestro entonces cuando se manda me pasó algo en un form que se hizo de prueba para los niños y dos de ellos no pudieron verlos en sus dispositivos uno lo estaba viendo en una tablet y otro en una computadora ¿esto quiere decir que no es tan recomendable mejor los videos? no eso eso quiere decir sí tiene toda la razón o sea yo no le puedo decir si es recomendable o no porque no conozco el target group de su institución pero en el mío por ejemplo que son estudiantes de clase media y clase media baja y de clase baja yo evito los videos porque si usted tiene un plan en el que le dan y aquí vamos a hacer un taller más adelante cuando empecemos el diplomado que vamos a dar si a usted le dicen mire tiene 200 pesos ¿qué moneda tiene en su país? ¿cómo se llama la moneda de su país? pesos pesos entonces usted tiene 200 pesos para vivir el mes esos 200 pesos para vivir el mes usted tiene que hacerlo llegar al 30 como sea hoy es primero si usted no lo hace llegar lo siento tiene que hacerlo llegar entonces le estoy diciendo mire en este solo formulario de esos 200 pesos que es la capacidad que él tiene para gastar las megas de su plan yo le voy a pedir que se me gaste 5, 10, 15 o 20 megas yo lo que estoy haciendo es diciéndole oiga muy chévere poder gastar todo eso pero probablemente sin el video yo puedo estructurar una pregunta que sea mejor y que no le gaste el ahorrito que él tiene y pasa lo mismo con las imágenes ahora más tarde vemos cómo se publican imágenes de dispositivos que sean más livianas lo que dice la profe es lo otro si esta imagen mide este pequeñito yo la voy a ver así de pequeñita esto realmente en una computadora puede costar 200 o 300 de ancho de píxeles por 150 de alto de píxeles si yo la cargo de 1200 por 1500 es la misma imagen pero lo que va a pasar es que él necesita mucha más información para cargarla entonces recórteselas para que sean tamaños más pequeños porque al tamaño más pequeño el gasto en datos es menor ¿listo? ahora si sus chicos todos están con wifi bien conectados como pasa en muchas universidades tranquilo hágale con videos y con lo que quiera que no hay problema ahí con eso bien hay una pregunta que a mí me gusta mucho pero que no la sé usar muy bien y se llama Likker ahorita la vamos a ver no sé de pronto el maestro Zumbado o la maestra Jessica nos ayuden ahorita yo voy a terminar con estas dos esta de cargar archivo me permite que el estudiante me envíe información me envíe una foto me envíe un archivo mire lo que dice me dice se crean una carpeta nueva en SharePoint que es la plataforma de Office en donde guardo todo en la que se van a cargar todos esos elementos para que usted después los revise entonces yo le digo aceptar y me dice cargue la foto de su mascota porque estamos viendo las mascotas entonces aquí le escriba el subtítulo o simplemente él ya sabe cargue la foto de su mascota listo yo aquí si quiero motivarlo vengo y busco una imagen cierto de un gato bien bella porque todo lo que sea con gatos en internet vende mucho le digo agregar y él tiene la opción de subir un archivo ¿cuál archivo? el archivo de la foto de su mascota y ojo con esto los archivos que se toman en celular las fotografías que toman estos aparatos tan modernos como el suyo y probablemente el mío son archivos bastante grandes son archivos de una capacidad muy grande muy muy grande entonces lo que yo le digo aquí abajo es oiga limite el número de archivos ¿cuántos archivos puedo subir? ¿uno, dos o cinco? yo le digo no voy a dejarlo que suba máximo dos él le pone el límite después del segundo ya no puede cargar más y segundo espacio limite el tamaño para que cada archivo cada archivito lo suba pasa lo mismo de los 200 pesos de ahorita profes 10 megas es el mínimo entonces yo siempre cuando le voy a pedir esto le digo tome una foto que se vea nítida pero no me utilice el tope del celular pues para que no le pese tantísimo ni a usted ni a mí porque pesa para la subida pesa para la bajada pesa para los datos y al final va a traer probablemente la misma información si usted tiene que mirar un plano milimétrico porque es que usted está haciendo ecuaciones diferenciales y entonces en los vértices y en las uniones y etcétera pídale una realidad mucho más avanzada no, hágame el favor y ahí sí ese gráfico mire y tómeme tres fotos una del plano general una de la abscisa una de la X una de la Y una de la de no sé qué y pídale cuatro o cinco fotos pero si no trate de pedirla en diez megas usted puede cargar hasta una giga ¿qué es una giga? una giga es muchísimo muchísimo es como tratar alzar un tractor camión al tratar de alzar un bus un camión de los que llamamos en México y en Colombia entonces cuando yo lo estoy cargando se me cae y se me cae y se me cae ¿por qué? porque el archivo pesa muchísimo y así yo le haya hecho la opción de cargar hasta una giga la capacidad de carga del internet de cada celular de cada computadora es limitada entonces hay archivos y esta es una pregunta muy frecuente que pesan demasiado 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 y definitivamente yo tengo un pecado grandísimo y es que tengo el archivo tengo el formulario pero cuando le doy subir no carga jamás luego de esto viene una opción grande y es en estos tres puntitos me dice los tipos de archivo que yo puedo recibir él me dice oiga mire en este momento puede recibirlos todos Word, Excel, PowerPoint PDF, imagen, video y audio los puede recibir todos pero yo puedo limitar eso como yo sé que es una foto para su mascota yo simplemente vengo y le digo solo voy a recibir archivos de imagen no más que significa que en este momento solo los formatos de imagen me los va a recibir PNGs, JPGs o algún tipo que él caracterice de imagen si va a cargar un PDF le va a botar errores muchos errores entonces usted debe colocar aquí en la descripción amiguito por favor solo publicar archivos de imagen si no le ha dado esa clase antes de van a sufrir entonces más bien desactiven los todos bien hoy yo creo que ya subimos ese video pero no lo recuerdo les voy a hacer un regalo y es acerca de los archivos PDF Luis Fernando cuando yo tengo un archivo señorita serías tan amable si no ahorita ahora ahorita para que vuelva repetir eso lo que acabas de explicar ¿qué quieres que te repita? y lo hacemos de una vez eso lo de cargar archivos de los archivos esa opción sí esa opción listo ¿en qué opción está? mira esta es mi pregunta normal ¿sí? cuando yo tengo mi pregunta la pregunta se llama está aquí pregunta nueva está en cargar archivos en la flechita de para abajo está en cargar archivos ok yo defino tres parámetros el primer parámetro la cantidad de archivos el segundo parámetro el peso del archivo y el tercer parámetro el tipo de archivo pero el tipo de archivo no está acá el tipo de archivo está en los tres puntitos tipo de archivo ok cuando yo voy a pedir ojo con todos cuando yo voy a pedir PDFs PDFs yo debo saber que hay PDFs que son muy pesados y hay PDFs que no son tan pesados cuando yo voy a subir un PDF y le digo al estudiante necesito que me suba eso en PDF en archivo PDF y es muy pesado yo debo decirle a él mire papá lindo esto esto es Google cuando usted entra a Google o a cualquier buscador coloca el término comprimir PDF y hay varios compresores de PDF con este ya hicimos un video no sé si ya se publicó y si no se ha publicado está próximo a salir en estos días pero con este se lo voy a regalar hoy esto es gratis mire es mal PDF pico aquí voy a elegir un archivo el archivo que voy a elegir es un archivo que había hecho que días de un PDF pesadito póngale cuidado a lo que va a pasar este voy a decirle abrir de una tarea que me mandaron él lo empieza a subir según el peso del PDF se demora un momentico y después él lo comprime fíjese esa barrita roja él lo que está haciendo es cargándolo para después coger toda la información relevante y apretarla apeñuzcarla me está diciendo el tamaño medio del archivo sigue siendo de alta calidad es de 9 era de 16 entonces miren que aquí empiezan a salir los números si el estudiante y este ejemplo me pasó esta semana este boleto pesaba 16 megas fíjese acá ¿cuánto dice acá? 10 como pesa 16 la chica subía y subía y subía y subía y ya me estaba odiando cuando me llamó ya me odiaba ¿sí? y eso que me ama o sea habitualmente me trata muy bien pero ya cuando me llamó de mal genio yo dije no a Claudia le pasó algo ¿qué pasó Claudita? profe es que yo hice la tarea y es que y es que y es que llevo dos horas y ya me cambié de casa y ya me trasteé y ya pedía y ya pedía y estaba pero mal ¿qué pasó? yo le pedí un pdf para esta paleta ya la vamos a mirar y ella lo subió muy bien pero fíjese que había un límite de 10 y este berraquito pesaba 16 ya cuando le enseñé esto le dije mira tú lo cargas en small pdf y simplemente lo que tienes que hacer es cargarlo picar acá este no porque este es pago sería ideal tenerlo de 4 o 2 pero es pago la otra plataforma que les voy a recomendar en el video que hicimos si es gratis y elige ir la opción y entonces él coge y volvió un pdf que pesaba 16 a 1.6 megas el mismo pdf vamos a revisarlo rápidamente esto es muy pero súper importante y me pasó esta semana y dije no tengo que contarlo de una vez este es el de 1.6 si hubiera imágenes de altísima calidad o algo pues no lo podría comprimir tanto y este es perdón y este es el de 16 el de acá está entonces era una imagen y una ilustración a mano ella hizo una imagen y una ilustración a mano si usted a ojo de vuelo de halcón revisa los dos bocetos los dos elementos son parecidos debe ser usted de pronto que sea diseñador o que trabaje muy bien los archivos para que se alcance a dar cuenta pero este archivo y este pesa lo mismo este si se lo dejó subir y este no y mire no cambió nada entonces que fue lo que pasó que cuando yo les pido archivos limité el espacio y no les dije cómo debían manejar las imágenes y los formatos para que lo tengamos en cuentas profes por favor bien ahora pero es mejor es mejor dejar en 10 mb porque cuando a la hora de corregir uno es más fácil eso le iba a decir ahora usted es el dueño del camión del trasteo usted elige echarle cajitas de cubiertos o echarle muebles o meter un camión dentro de otro camión es decir cuando usted tiene 60 70 trabajos como este trabajo que yo tengo que es 90 chicos haciéndolo si yo les cargo de a una giga fácilmente solo en tiempo de descarga se me puede ir dos o tres días solo en tiempo de descarga mientras que 10 megas baja rapidísimo pero debe tenerlo muy claro muy muy claro bien profesor la aplicación para bajarle el tamaño del pdf si llames mal si hay varias mira cuando tú pones es mal pdf es una esta tiene una parte paga es muy interesante yo hice un video y lo vamos a subir con esta i love pdf que me parece espectacular ese cuando lo sube profesor yo no sé si ya ya está ya lo grabé porque precisamente esta semana cuando pasó lo de que en ese mismo en eso mismo yo también bajé esa aplicación y yo también de un pdf lo transformé de un pdf lo transformé a powerpoint si 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 señora si señora ese ya lo habíamos subido si es muy buena super buena en este caso lo utilicé para reducir tamaño sin perder grandes características cuando comparte ya subió ese tutorial no 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 déjeme yo creo que mañana mañana hoy no porque ahorita tengo que terminar de grabar los talleres pero ya pero si está listo para que lo tengamos en cuenta ahora el tipo de archivo limita que significa que si usted le coloca solo pdf y quería que él publicara una imagen pues no la va a publicar porque no va a poder pdf pdf y punto bienvenidos a todos los que van llegando muchas gracias ya va a terminar mi intervención entonces esta pregunta esta pregunta de subir elementos tiene una puntuación pero ella no se califica sola usted no puede decirle suba un archivo con una flor amarilla y esperar que de pronto el teams le diga oiga porque no le puso los 20 puntos si el chico si puso la flor amarilla pues porque él no sabe ni que es una flor y ni es amarilla y si lo sabe pues no se lo integraron aquí entonces usted debe descargar cada archivo y empezar a calificarlo a mano usted es el que elige de lo que le pidió si quería la foto de la mascota o si quería una flor amarilla de lo que le pidió usted es el que le coloca si cumplió 20 puntos no 12 puntos ¿por qué? porque si subió la flor pero era roja ¿listo? cada una de las preguntas tiene un obligatorio ¿qué significa obligatorio? que sin esa pregunta él no puede enviar el formulario o el cuestionario yo siempre a todo le pongo obligatorio a todo y por último tenemos esta pregunta que se llama NetScore NetPromoterScore que es como una puntuación de ¿qué tantas probabilidades hay de? ¿qué tantas probabilidades hay de? yo estamos en una de las universidades estamos tres semanas de salir un momentito profe sí señora ¿por qué en los formularios acá nosotros no nos sale un subtítulo y a usted si le sale el título y el subtítulo ¿eso tiene que ver algo con la aplicación directa? los tres puntitos le agradezco de la información sí pueden mirar porfa si aquí en los tres puntitos de la derecha abajo tienes desactivado esto revísalo de inmediato porfa pica los tres puntitos al lado obligatorio pero para ver que no veo bien allí ¿dónde es? aquí en obligatorio al lado hay tres puntitos ok yo le tengo siempre activo subtítulo ok revisa enseguida revísalo y me cuentas de una vez entonces estas semanas ya estamos en finales en 15 días ellos salen a vacaciones entonces yo esta semana les hice un formulario muy bonito que dice ¿qué tan probable es que usted pase la materia conmigo? es una pregunta como para enganchar y él decía nada probable o muy probable yo puedo editarle esto en no en sí yo puedo editar según el carácter que utilice acá gracias lo adoro ¿sí quedó? ¿sí está? sí ahora sí gracias yo no estoy sino haciendo aquí el chofer del programa mire entonces aquí ellos contestan 0, 1, 2, 3, 10 vamos a ver que me contestan el martes me lo tienen que entregar la otra semana le digo y estas preguntas simplemente es oiga hay un puntaje que se da por contestar eso esas son las preguntas así a manera muy general ¿bien? ahorita vamos a hacer un formulario entre todos muy rápido pero me queda una pregunta que no soy muy fuerte en manejarla y quiero que algún profe y esta pregunta de probabilidad ¿sólo te permite 10 o se puede reducir a 5? ¿sólo 10? esta siempre que yo la he visto y mire las opciones por todos lados siempre me sale 10 pero no sé profe ¿alguno le ha cambiado esto? a mí siempre que lo he utilizado es 10 porque yo le busqué por acá yo le moví yo busqué yo molesté y no mire me deja cambiar esto me deja cambiar el subtítulo me deja cambiar esto y me deja poner la imagen pero esto no entonces no sé profe ahorita lo miramos a ver si alguno lo sabe profe Zumbado profe Jessica profe Raúl no sé profe Luis quien nos pueda colaborar serían tan amables de enseñarnos cómo funciona esta de linker que es cruzar una matriz de correlaciones hola hola yo la uso soy Fancy yo la usé en una evaluación y no sé si quieren que se las muestre la puedo mostrar sí claro que sí voy a dejar de compartir Fancy le agradezco muchísimo yo en esa tengo mis dudas entonces Fancy no la muestra y Jessica nos regala 5 minutitos y también nos cuenta la pregunta es puntual ¿será que con esa se pueden hacer los famosos pareos? yo no sé profe antes de que compartan no entendí bien lo de obligatoria ah ok ok entonces espérame un segundo Fancy te voy a quitar la pantalla un segundo ok y ya y ya te gracias ¿para qué la puedo usar? porque yo entiendo que todas las preguntas si las tienen que contestar no siento que sea como ponerle obligatoria porque todas las obligatorias son 10 y las tienes que contestar listo ponle cuidado maestro yo tengo yo tengo en este formulario que acabo de hacer 16 preguntas ¿cierto? 16 preguntas aquí está la 16 unas están marcadas con asterisco las que están marcadas con asterisco son las obligatorias pero otras no fíjate que hay unas que sí están marcadas con asterisco y otras no las que no están marcadas con asterisco yo no le coloqué obligatoria ¿qué significa? el estudiante de las 16 preguntas contestó 15 y esta que a mí se me olvidó a la 14 colocarle obligatorio él tampoco la vio se le pasó o dijo después la soluciono voy a mirar la siguiente si no está marcada como obligatoria el formulario se puede enviar sin que él me responda a esa pregunta entonces él lo envía sin querer o queriendo y no me responde la pregunta ¿yo qué hago? cuando recibo el formulario recibo de las 16 preguntas 15 preguntas resueltas y una que viene en blanco cuando yo le pongo obligatoria a todas y él la va a enviar faltándole la respuesta a 14 el mismo formulario para la moto y me dice hey amigo te falta una pregunta por llenar ah ya ok ¿listo? entonces es fundamental sobre todo para niños que la marquemos todas obligatorias todas 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 muy bien muchas gracias listo fancy ya te permití ahora sí qué pena y gracias no tranquilo gracias voy ahí se ve sí señora clarito y fuerte ok acá esta es una evaluación que yo creé yo doy inglés y le creé esta evaluación a los niños y aquí está la opción de él esta es la del light yo les coloqué aquí la la pregunta observa la imagen y escoge la respuesta correcta y el light es como un cuadro y le coloqué la pregunta de este lado izquierdo la columna con las preguntas y aquí en el lado derecho para que ellos marquen cuál de estas cuatro sería la respuesta correcta y les coloqué aquí una imagen para que en base a la imagen ellos puedan ir respondiendo wow aquí a todos le gusta la piña entonces aquí tienen las cuatro opciones y ellos tienen que ver el dibujo ah el texto bueno sí no sí no pero tienen que fijarse en el en el pronombre ya porque tenemos el que que es lo que tú estás evaluando exacto o no ella sí él o no él entonces ahí de repente les puse como una una concha de mango que le decimos sí una cáscara exacto genial esa pregunta me encanta al final cuando te envían las respuestas esa no se califica sola no tú eres quien la revisa exacto para que la tengamos en cuenta sí eso tengo que yo misma ir evaluando y ahí yo les pongo el puntaje fancy me encanta cuando me das una clase de inglés yo creo que esa la pierna virgen señorita jesse welcome back espéreme vamos a ver si jesse nos enseña gracias fancy espectacular esas previas jesse nos enseñas a hacer un link porfa a ver cómo es ese cuento porque veo que todos están así como muestra esa es la que yo tanto pregunto profesor dame un segundo porque me acabo de dar cuenta que mi compu se me va a quedar sin batería tranquila vaya y tráigalo mientras tanto les voy contando algo importante compañeros las preguntas todas las preguntas todas las opciones de preguntas se pueden revisar después de nuevo qué significa que a pesar de que el teams o el forms las califican solas después usted puede tener una remedición y cambiarle el resultado ¿por qué? porque esto no es camisa de fuerza lo que nosotros hacemos aquí es darle la oportunidad de que conteste pero para mí por ejemplo hay muchas preguntas que son ambiguas entonces si le quedó algo mal y que él lo quiere mirar usted lo puede cambiar no hay problema ya le enseñamos cómo el maestro Zumbado aquí nos va a dar la mano ¿listo? Luis Fernando Hola maestra yo quería mostrar uno sencillito como para niños por ejemplo de primaria digamos no necesariamente con imágenes nada más como para que lo veamos que también sí muéstramelo mientras doña Jessy nos presenta el cómo hacer ok vamos a ver dame un segundito es que yo nunca he utilizado me avisas si lo ven ¿no lo ven? no todavía no entonces usted ¿no? no ahí a la derecha abajo dice presentar ahora sí 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 dame un segundo y picas todo tu escritorio ok me avisan si ya lo ven ya ya ok ok entonces acá por ejemplo en esta yo les coloco acá observe los números que se le presentan a continuación e indique si el número es par o impar según corresponda o sea es súper sencillo pero entonces acá están los numeritos uno diecisiete veintidós cuarenta y siete cincuenta y acá le damos la opción de par e impar ¿verdad? y ellos van marcando según corresponda si el uno es impar entonces cliquean a impar y así sucesivamente con todos ese digamos wow pero maestra y ahí ¿cómo lo hiciste para que sea la o sea darle como palomita para que sea la correcta? no es que no se puede porque estas son digamos no 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 tienen la posibilidad no no digamos tiene que ser manual tú recoges tú recoges la información pero tú luego entras y a cada estudiante le dices esta le quedó esta no le quedó esta le quedó esta no le quedó wow espectacular y esa y esa básica la podemos llevar desde muy básica hasta una correlación muy alta ¿sí? espéreme y verá que lo vamos a mirar aquí con Jessy porque sé y creo que también se puede hacer con varias respuestas al tiempo listo Jessy te vemos pero no te oímos este primero que les estoy mostrando es un test es un test de estilos de aprendizaje en este caso de las inteligencias múltiples entonces aquí bueno está cada una de las inteligencias la lingüística es la primera del lado de la columna están pues todas las preguntas que ellos tienen que ir analizando y en lo que es la opción es siempre casi siempre a veces casi nunca y nunca ¿no? aquí se hizo como cinco ¿no? y aquí pues bueno ellos van contestando cuáles son sus preferencias ¿no? luego la de lógica matemática y bueno las ocho este esto viene siendo un formulario este no es un cuestionario este es un formulario exactamente porque este bueno en el caso de nosotros no tiene una evaluación el que nosotros analicemos las inteligencias de los niños y determinemos este pues qué inteligencia tienen más desarrollada y cuál inteligencia menos entonces eso no se puntea por eso este es un cuestionario ¿no? entonces este pues bueno aquí de esta manera ¿y cómo cómo voy a agregar más fácilmente la puntuación? cuando ellos contesten descargo mi Excel y ya en el Excel ya puedo yo asignar este la puntuación porque pues cada cada una tiene un puntaje diferente para poder determinar cuál inteligencia tienen más desarrollada ¿no? en este caso pues bueno este es un un cuestionario ¿cómo decía cuestionario ¿no? un formulario bueno el que no tiene puntaje ¿no? y bueno aquí ocupa cinco cinco opciones ¿no? y entonces este el de las inteligencias pues bueno aquí está ¿no? este es un ejemplo así como con muchas opciones y así como ya mencionó el la maestra con dos el de los números pares impares yo aquí tengo este otro donde la pregunta bueno indica de las siguientes afirmaciones elige verdadero y falso que era lo que yo anteriormente cuando les enseñé otro otro con esta opción les he dicho que se puso para verdadero y falso pones tus enunciados de aseveración y pues ya nada más ellos salieron verdadero o falso ¿no? en este caso yo doy tecnología con énfasis en administración contable y pues bueno en este caso los alumnos tenían que el tema era sobre cómo los objetos se pueden utilizar para realizar una función diferente a la que fueron creados ¿no? entonces por eso las preguntas están así de hecho este sí lo apliqué a mis alumnos pueden ver aquí tengo 15 respuestas entonces abrir un candado con un clip pues es verdadero si se puede ¿no? medir una longitud con un listón también volar con una sabana es poco probable pero en este caso sería falso ¿no? este tomar agua en una hoja de papel también se puede ¿no? encender fuego con un vaso de vidrio es verdadero ¿no? aquí es muy fácil ¿no? verdadero o falso y pues bueno así lo lo colocas ¿no? y creo que en este bueno y este aquí está el de ordenar ¿no? este y y bueno en este creo que era todo lo que tenía y pues el otro que les había yo mostrado que ahorita no me acuerdo cuál era este déjenme ver creo que es este así donde está este otro que aquí tenían ellos que clasificar cuál es una ciencia social y cuál es una ciencia natural ¿no? y como decían este no se califica solo este aquí tú le puedes poner este y pues sí aquí sí tienen puntaje bueno ahorita lo activo para que vean que este sí tiene puntaje aquí está los puntos que se le asignarían y que pues es obligatoria ahorita lo hacemos para no mostrar datos Jessy ahorita lo hacemos entre nosotros vamos a hacer uno pero te quiero pedir un favor puedes abrir uno nuevo y enseñarnos rápidamente dónde están las abscisas y las pendientes ah sí 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 deja deja de crear uno profesor es que yo les había dicho que íbamos a mostrar contenido pero para evitar datos sensibles más bien ahorita hacemos uno entre todos y lo llenamos para que usted lo vea de cómo lo ve el estudiante y de cómo lo ve el profesor bueno aquí ya estoy y la opción pues es esta la de Likert le damos clic y pues bueno aquí está tú aquí planteas tu pregunta nuevamente vamos a hacer uno de verdadero y falso no entonces aquí aquí para que tú agregues más enunciados pues nada más es agregar una instrucción y te va a ir haciendo más grande tú tú pues tu pregunta no aquí ya me da cuatro o cinco o sea yo no he visto el límite porque yo no he usado más de quince por cada una este y aquí en las opciones tú aquí si tú seleccionas la opción aquí aparece un botecito de basura si tú necesitas cinco está bien si no la puedes eliminar y te lo va reduciendo sale aquí no importa porque pues aquí tú vas cuando se sombra en color azul tú le puedes cambiar ¿no? entonces aquí lo reduces y pues aquí este podemos hacer algo así no sé este o sea así no tan sencillo también puedes poner algo de matemáticas tú les das las respuestas y pues ya ellos cuando lo ven lo van a ver así ah bueno aquí este le pones que es obligatoria vean que no te da la opción de de este de ponerle puntuación y ellos lo van a ver así ¿vale? entonces excelente ellos van a relacionar ellos van a relacionar una columna con una única fila profes tengan en cuenta el truco está en que hayan el cruce de las dos la columna con la fila y aquí por ejemplo este aquí si tú seleccionas verdadero y luego le quieres poner falso no te deja o sea en automático solo te permite una una respuesta o sea no puedes tener dos respuestas en la misma pregunta ¿no? y ya lo pueden enviar esto es como lo verían en una computadora y siempre hay que verificar si tenemos estudiantes que trabajan en celular como y pues es móvil ¿no? entonces aquí en el móvil ellos lo van a ver así cada pregunta aparece ¿no? y cuando ellos seleccionan una respuesta vean que ya la seleccionaron y les va como corriendo para que ellos puedan ir contestando la pregunta o sea es muy fácil ¿no? y aquí ya les dice a ellos qué fue lo que ellos contestaron si se equivocaron y lo quieren cambiar ¿no? le tienen que dar aquí y ya le vuelven a pueden corregir su respuesta ¿sale? entonces si es importante que ustedes vean por si algún niño le pregunta oiga es que lo estoy viendo pero no sé cómo responderle y bueno tú veas aquí cómo es que él lo ve en el celular y pues bueno o en el móvil y ya ¿no? entonces esa es la la opción por ejemplo este este que es así grandotote que tiene muchas opciones ¿sí? aquí está ¿sí? esto es como lo ve bien en la PC ¿sí? ellos así lo ven y también no les deja elegir más de una en este caso no puedes poner para que sean varias respuestas siempre va a ser una y esta es la vista en el teléfono celular ¿no? aquí como ya lo seleccioné pues bueno aparece siempre y si ya si yo la cambio o algo así vean que automáticamente a ellos les va poniendo de esta manera como si fueran opción múltiple no se ve como tal la la este la tabla grande ¿no? vean ¿sale? y así o sea y en automático ay Jessy mi Dios le pague como decimos acá muchísimas gracias vamos a pasar ahora porque tenemos una súper pregunta para don Guillermo hola don Guillermo ya sé que llamo don Guillermo ya no le voy a decir profe zumbado porque sé que usted es otro profe Guillermo bien entonces así a grandes muy 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 grandes rasgos es lo que tenemos ahorita vamos a hacer un formulario rapidito para poderlo solucionar pero mi profe Guillermo Guido que tiene toda la experiencia del mundo en todos los formularios regálenos unos tips por favor para que no nos hagan copia trampa lo que probablemente se llame plagio en Bolivia ¿cómo nosotros evitamos que los profesores hagan eso? los estudiantes mi profe zumbado Guillermo Guido se ha cerrado su micrófono profe que creo que es el coco de todos nosotros que nos hagan copia que nos hagan plagio no, no te oigo todavía maestro no sé si si fue que se aquí aparece que su micrófono está ahí 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 ya ok sí he tenido problemas hoy con la conexión y he entrado y salido creo 4 o 5 veces pero vamos al grano sí lo primero no me voy a meter en forms porque si me meto a forms se me vuelve a caer pero les voy a ir contando así por encimita tal vez usted Luis Fernando yo pueda compartir un problema ok puede un formulario y y si y si este podemos irnos dirigiendo un poquito por ahí con un formulario que usted aparta nos podemos compartir cuando ya entras a la parte de configuración listo entonces Luis nada más tantito antes de que continúes a algunas personas les interesó la inteligencia es múltiples pero yo no sé cómo compartírselo para que ellos hagan una copia o algo así no sé si tú sepas cómo se hace sí que ya nos dijeron ya ahorita lo hacemos como compartido y lo probamos esa inteligencia múltiple ya te iba a escribir oye pásamelo pero bueno ya te lo va a pasar para todos súper guau sí y también y también tengo el del BAC todo eso nos sirve en el mar yo soñé yo soñé anoche con ustedes como sueño siempre yo decía sería muy bonito poder tener un banco de exámenes entre todos cierto sería súper súper agradable porque es que si hay algo que demora tiempo hacerlo pero bueno ya después lo soñamos y lo hacemos el de BAC es cuando son estilos de aprendizaje visual auditivo y quien esté ese también lo tengo ya no lo pasas y yo les digo aquí como pues probamos de una vez si funciona pero sí si se puede ok sí es que la verdad eso nunca lo he hecho porque pues yo como soy la única que trabaja Teams en mi escuela sé compartir los de Classroom pero los de Forms no sí que ya nos enseñaron cómo vamos a probarlo ahorita pero muy bien somos mejor dicho muchísimos con esto listo maestro Guillor Guillor acá estoy ok ahora y a tiempo porque me acaba de entrar la imagen ok lo primero que hago es en la configuración cuando ya tengo hecho el documento lo primero que hago es ajá ahí arriba en configuración lo primero es que le desactivo la función de que se miren las respuestas listo entonces primer punto yo ya lo tengo listo vengo a los tres puntitos de la derecha y me sale algo que se llama configuración entonces pico la configuración lo primero que nos dice el maestro es desactivar las respuestas ¿qué hace eso maestro? correcto al desactivarle las respuestas cuando cuando el niño está contestando las las preguntas él no tiene una retroalimentación de si la tiene buena o la tiene mala cuando ya se la cuando ya se la mandamos cuando ya se la devolvemos no sé cuál será el término que se acostuma a utilizar cuando ya se la devolvemos cuando ya se la devolvemos él él no va a poder decirle a los compañeros ¡hey! aquí te mando un pantallazo porque esta respuesta a mí me la dio correcta eso no va a existir número uno excelente eso es tal vez el primer elemento espectacular maestro Dios lo bendiga por eso nos acaba de ahorrar un mundo de formularios increíbles segundo gracias maestro permiso sí eso es muy cierto eso es lo que yo hago otra puncioncita permiso sí eso es lo que yo hago otra función interesante la clave rapidito sí listo maestro guiller siga y ya ahorita todos aportamos esta la vamos a contestar entre todos propios listo maestro guiller continúe por favor y y y y bajando un poquito ahí en la lista lo que hago es que le cambio el orden a las preguntas acá verdad ordenar las preguntas aleatoriamente correcto porque si si los niños se mandan esos pantallazos entonces entre ellos se dirán hey Luis mándame la respuesta de la número 4 y resulta que la número 4 y el formulario de Luis diferente a la del formulario de Pedro pero es que me estás hablando de caballo y la segunda dice caballo pues claro son diferentes porque están cambiadas aleatoriamente es excelente es excelente porque bueno yo manejo secundaria y ya ellos tienen un grupo en el whatsapp donde no estoy incluida claro verdad entonces ese es un claro es un problema enorme pero no estamos incluidos pero es excelente porque así pues no te van a tener la oportunidad dijeran del plagio o de la copia que en México decimos mucho copia y plagio también y está increíble maestro de veras muchísimas gracias no sé por qué eso me hace muy feliz nos hace muy felices a todos porque es que el trabajo que nos ha y hay el trabajo que nos economiza es muchísimo compañero quiero si me permiten contarle una anécdota en cuanto a esto sí señora y una vez la anécdota espéreme Guillermo escuchamos la anécdota porque es que para que vean que no es solo a mí que me hacen copia eso como que es para todo el mundo cuénteme profe ok tengo como ya le dije tengo 240 estudiantes entre 200 este pico de estudiantes tengo gemelos ¿qué sucede? pues obviamente si están los gemelos cada uno de ellos tiene tiene su dispositivo eléctrico y claro si no hago lo que dijo el profesor se van a sentar uno al lado del otro así que me escribe la madre de los nenes y me dice Miss ¿qué pasó con el examen de X que no está en el mismo orden de Y? y yo le dije ay mamá es que la maestra es un poquito astuta así que tienen que hacer el examencito cada uno porque es muy bueno o sea no le doy la oportunidad de me siento hago el examen y perdone el proceso que lo coja de ejemplo y se lo voy a enviar a Luis Fernando para que no pase el trabajo y si tengo gemelitos o hermanos que puede ser que alguno esté repitiendo el grado tampoco se pueden sentar nosotros acá en Puerto Rico decimos recostarnos que se recueste que esté recostado del otro o emuletado así que mamá tuvo que entender que a X le va a llegar lo mismo que a Y pero no en el mismo orden y mamá le dio una carita de tristeza para que se vean en una misma casa puede existir como decimos acá también en Puerto Rico el copiete extremo gracias muchas gracias Alicia Brenda pasa ¿no? suele pasar bastante bastante créanme que que bueno con el tiempo uno se va volviendo muy observado muchísima observación y muy comilludo como decimos acá en México y la verdad si nos damos cuenta cuando hay mucha copia pero esto con esta situación y estas este con el profe que nos hace el favor de darnos esos tips súper maravillosos increíbles que la verdad no si pudieran ver mi cara de felicidad créanme que se van a sorprender aquí apenas vamos bueno en nuestro caso apenas se va a hacer la evaluación entonces si van a van a pensar que van a tener la fácil ¿no? pero muchas gracias maravilloso si maestro zumbado Luis hay un hay un elemento hay un elemento extra un elemento extra que que es que es una sugerencia cuando usted está a plazo su examen y su examen va a ser de 10 preguntas este no tenga a mano solo 10 tenga 15 o tenga 20 el grupo 4-1 y tiene el grupo 4-2 entonces cuando usted le envía la tarea al 4-1 antes de mandarle la tarea que es del mismo tema a la a la sección 4-2 cambie algunas preguntas usted tiene un banco de preguntas cambia algunas preguntas para que la tarea que va al 4-1 sea diferente a las del 4-2 y creo que con esos elementos es bastante difícil que los niños ya se hagan copia ahora la astucia latinoamericana la astucia latinoamericana ellos siempre van a encontrar alguna forma y por eso es que los latinos somos tan valiosos en norteamérica porque somos más asistos creo yo muy creativos dios mío muy creativos pero esa astucia esa astucia nosotros los profes nos saca canas no mire yo soy jovencito y estoy lleno de canas tratando de descubrir cómo hacer para que no me hagan eso bien bien luis fernando para complementar el asunto de la copia te iba a preguntar y te tenía apuntado marta otras recomendaciones por ahí en la pregunta búscate que eso lo dije la vez pasada solo para reforzar listo te buscas donde dice ordenar opciones de manera aleatoria que también las opciones cambian dentro de la pregunta sí eso está muy bien entonces ya no estamos en compartir sino los tres puntitos los tres puntitos de la pregunta tres puntitos de la pregunta ahí qué pasa maestra cuando yo la activo por favor que por lo menos yo a ti te puede salir la primera opción a mí me sale de primera y a ti te va a salir de segunda y a Pedrito le va a salir de tercera dentro de la pregunta o sea dentro de la pregunta o sea el sistema las mueve automáticamente para cada estudiante y no va a ser la primera para todos maravilloso wow wow ay ahorita vamos a hacer una previa para todos mira yo te puedo decir yo a veces me pongo ya modo como de experiencia yo digo los estudiantes lo ayudan a uno a volverse digamos entre comillas así más inteligentes porque cuando ellos te hacen tanta trampa entonces tú siempre tienes que estar allí a ver cómo tú le descubres eso y le tapas claro que apenas tú le tapas eso ellas buscarán otra porque eso que ustedes están oyendo eso es para todo yo creo que toda Latinoamérica como decía el profesor Zumbago eso es horrible horrible sin embargo ya ellos eso de que uno se los coloque aleatorio ya ellos en el trick ya lo han agarrado eso es pero sí logro minimizar en algo el índice de copia sí al menos los pone a forzarse un poquito más ¿no? porque es la primera el solo hecho de que usted no le quite eso ya vamos a hacer un ejemplo para quienes todavía de pronto no han vivido esa mágica experiencia que les hagan copia pero el hecho de que esto usted no se lo active va a lanzar un formulario completo con todas las respuestas y es súper incómodo bien alguien tiene un más alguien tiene un tip adicional para tratar de reducir el plagio no lo espero mira dale vista previa para que vean lo que ahorita la maestra acaba de decir enseña la pregunta cuatro era la cuatro o la cinco espera espera porque no sé a cuál se la puse a la uno le voy a poner picar ordenar opciones aleatoriamente empieza por dos setenta y siete en mi formulario la uno vamos a darle vista previa pero es que tiene fíjense fíjense que si ya salió se acuerdan que el profe zumbado nos dijo que cambiáramos el orden a las preguntas la mía de uno era un número y aquí mire ya me salió la de la bandera ya no me pude hacer yo ni copia a mí mismo pero bueno vamos a buscar la de dos setenta y siete que está por aquí abajo mírela salió de tercera la pregunta y aparte las opciones este dos setenta y siete también se cambia la meta fue de segunda ¿sí ven? nos la ponen difíciles entonces ya el estudiante dice oiga usted que puso en la de la bandera ¿cuál es la de la bandera? la uno no, no, no a mí me mandó otra la de la a mí me salió que tan probable es que usted haga copia en la primera entonces fíjense muy bien ahora pone opción móvil opción móvil ahí está acá está lo mismo súper bien este de arrastrar de soltar ah bueno importantísimo mire cuando él arrastra y suelta se le activa aquí el numerito de la izquierda que es el orden y el numerito de la derecha sí es el que tiene que ordenar y aquí está la de contestar esta es la de opción múltiple y esta es la de opción con link listo ya vamos a hacer un formulario entre todos quienes los tengan bien ¿qué más recomendaciones tenemos por ahí para poder dar por vista esta pregunta de cómo para que no me hagan plagio? ah ok no mi recomendación iba a ser con eso de la vista previa siempre es bueno cuando uno elabora el cuestionario darle vista previa tanto en para celular como en la computadora porque a veces redactamos preguntas muy largas y cuando el chico lo abre en el móvil se le corta y no la ve completamente puede ser la pregunta o la respuesta me sucede con mucha frecuencia con los ejercicios que me mandan a veces los los colegas no se le ve al estudiante no termina de leer la pregunta entonces lógicamente eso trae el conflicto durante la prueba cuando se está realizando siempre es bueno darle la vista previa antes de hacerle el envío al estudiante a través de Teams profe yo tenía una recomendación agradeciéndole el aporte y era profe no sé todavía cuál es el límite de las preguntas pero así como lo veíamos hace ocho días con el profe Víctor y Zumbado si no estoy mal de que cada una de las tareas tiene un límite de palabras en el lanzamiento no le hagan muy muy larga esa pregunta al estudiante porque probablemente de lo mismo larga ni la entienda tratemos de ser objetivos para que sea más rápido y lo coloquemos así es yo tengo un tip adicional para tratar de evitar el plagio lo utilizo mucho a mí me ha tocado sacarme canas porque trabajo con universitarios y los universitarios ya vienen como con el como con el ya pasaron primaria pues pasaron colegio y demás entonces aquí en la configuración que la saco en los tres puntitos de la derecha yo primero lo obligo a que se registre con su nombre y a que solo presente una respuesta me pasa mucho ahorita ya no pero al principio de la pandemia me pasaba demasiado que el chico presentaba varias opciones hasta que podía terminarlo y no entonces lo empecé a limitar solo una respuesta por usuario y que se registre con el nombre este quiere decir que todas las personas que tengan el vínculo pueden subrayarlo y solucionarlo aquí está solo para estas personas de mi organización quienes lo pueden hacer segundo ahí que está la configuración aprovechando que estás ahí yo veo que tiene un tiempo de respuesta al formulario ahí más abajito a la fecha pero yo tengo la duda de que si hay un tiempo en horas y minutos no solo en fecha listo vamos para allá entonces póngale cuidado resulta que dentro de las asignaciones que yo hago tengo varios salones con la misma materia entonces yo tengo que limitar los accesos por tiempo para que no me lo copien porque es que son capaces que aunque con eso igual toman pantallazos y todo pero aquí dice opciones de respuesta aceptar respuestas esto debe estar activo si de pronto usted ya lo terminó y quiere que de pronto nadie se lo vaya a mirar aunque no pasa nada pero lo desactiva y en la fecha de inicio usted pone la fecha y la hora profe y en la fecha de finalización yo pongo la fecha y la hora fíjese que de inmediato él trabaja con intervalos de 15 minutos él me está recomendando de entrada hey maestro ojo haga un cuisecito haga una evaluación pero esa evaluación que no se demore más de 10 minutitos de 15 minutitos entonces tiene 15 30 45 el día y la hora entonces yo le abro y le cierro ¿para qué? para que el que esté en la clase en el caso de si son clases asistidas remotas o quien lo tenga programado les digo esta mañana todo el mundo va a hacer la evaluación entonces tenemos evaluación a las 8 de la mañana ustedes ya saben se activa sola se desactiva a las 8 y cuarto si tienen algún problema con eso me cuentan de una vez porque después va a ser muy difícil que yo se las pueda recibir y listo le ordeno aleatoriamente las preguntas le acepto las respuestas y le pongo el tiempo de elaboración el tiempo que hace es una presión mental que me enseñaban a mí cuando estaba estudiando para poder dar clase oye el tiempo a pesar de que no hace mucho si presiona a la gente en la cabeza y le dice ay me queda menos tiempo entonces si de pronto él se demora mucho tiempo preguntándole a los compañeros a los amigos no aquí si tiene 15 minutos y ya debe ser un tiempo prudente si usted hace 100 preguntas pues no lee los 15 minutos ¿profe? ¿ese tiempo determinado que uno le da el estudiante en vista previa vea el cronómetro o no lo ve? no 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 porque él solo lo que sale mire vamos a mirar aquí sale el formulario sin problema lo que sale es que se activa a esa hora y se cierra a la otra hora lo que yo he visto es que quienes ya lo están desarrollando pueden finalizar si les quedan algunas preguntitas ya ahorita siquiera hacemos una prueba y lo miramos de una vez para que lo miremos pero no le sale un cronómetro un contador como en quiz o en otras aplicaciones que le diga cuántos minutos le queda no no le sale en mudo en quiz y si he visto que le sale o sea que Fernando vieras que yo quería yo quería hacer una pregunta pero con respecto a los puntos y no sé si si te puedo digamos como mostrar para que veas lo que a mí me pasó a ver si es un error mío o es que así pasa cuando ok déjame mostrarte un momentito por favor mientras compartes o sea que eso hace lo mismo que hacemos cuando lo asignamos desde Teams que programamos y colocamos fecha de vencimiento y de cierre es una programación sí señora si usted lo programa que va a vincular con Teams debe ser la misma fecha oye no se vayan a equivocar porque si no uno se abre y el otro se encierra ok si no lo programamos ya tramo disculpe en configuración cuando usted pone esto aceptar respuestas eso que quiere decir si no se activa no es previa no es examen no en este momento no se aceptan respuestas pero o sea tengo que mejorar un momento listo lo ven Luis Fernando sí señorita estamos viendo el examen de matemáticas ok por ejemplo este fue un examen de prueba que yo elaboré para mi personal digamos para hacer con los profes entonces digamos si ustedes observan mi examen tiene un valor de 12 puntos pero acá por el tipo de preguntas que yo hice a mí me sale que son 7 verdad y es ahí donde yo tengo la duda por ejemplo yo bueno les hice instrucciones generales vienen dos preguntas de selección única y ahí están cuáles son las correctas luego digamos viene lo de la clasificación verdad que era el de ordenar de mayor a menor cantidades después en nuestro deje un término acá estaba el de par en par pero como este no tiene puntos es ahí donde me están faltando esos 4 puntos por ahí verdad o esos 5 puntos más bien 5 ¿tú a ese le colocaste los puntos? es que es donde tengo la duda porque digamos yo no sé si fue un error mío porque tenía que haberselo agregado y ya no me lo permite sí sí se lo permite ¿dónde lo puedo colocar? ¿dónde lo hago? pícala y ahí abajito te debe salir la opción del puntaje ¿no te sale la opción del puntaje? no no porque yo creo que es porque ya tengo esta acá o sea yo creo que si hubiera estado es que el problema es que forms es un poco rígido sí es muy rígido es muy rígido y hay que corregir muchas cosas ¿cuál fue Marta? cuando ya hay secciones ¿se desactiva la puntuación para cambiarla? no no tiene tanto que ver con eso lo que sucede es que cuando la pregunta es yo he notado eso cuando es como muy larga ya no te deja mirar la opción de colocar puntal entonces en algunas ocasiones yo tratando de buscarle solución porque a mí me pasa sobre todo cuando yo adjunto una gráfica de matemática como la gráfica ocupa tanto espacio e incluso a veces no me deja escribir ni muy bien las opciones entonces me ha tocado muchas veces descargarla y eliminar la gráfica escribir las opciones y luego volver a cargar la gráfica entonces son limitantes como que tiene todavía form pero no tiene nada que ver eso que me acabas de preguntar sencillamente que a veces el espacio el espacio como que se vuelve muy grande entonces cuando ya tú intentas y ahí lo estoy notando tienes como cuatro opciones correcto entonces ya como que no te deja ver donde tú le dices agregar puntaje a mí me ha pasado con mucha frecuencia entonces me toca hacer eso o borro una o dos opciones y al rato puedo ver agregar puntaje le doy el puntaje y la vuelvo a escribir ni modo me ha tocado ok listo a mí me sucedió a mí me sucedió varias veces pero no sé si fue en el caso mío o fue suerte pero yo simplemente cambié la posición de la pregunta la subí y entonces allí sí me salió la opción pero no sé si sería suerte en ese momento no eso también lo he hecho y también funciona si a ti tú me quieres buscando como mañas también funciona lo mismo para escribir también en una opción nada más yo le activo el zoom habrá directamente a la computadora y lo hago súper pequeña la letra y si puedo ver la pregunta completa para poder agregarle cerebrote y la otra opción es poner primero el puntaje luego poner las respuestas exactamente igual también profesor poner las opciones primero y después cargar la imagen también lo permite esa es muy buena opción felicitarlo cerebrote felicitarlo por este programa tan tan lleno de conocimiento la verdad que muchas veces no sabemos muchos tips verdad y de agradecer y me siento como en una familia soy el esposo de Katherine de Costa Rica salud y me siento de veras muy bien de escuchar estas lecciones muchas gracias maestro muchas gracias vea lo que decía ahorita que Brenda no se imagina como tengo la cara mire gracias de veras y me encanta que tengamos en común esta vocación por una vocación por la educación que es excelente que inició esto profe Zumbado mejor dicho hacerle copia al profe Zumbado es bravo compañeros en la opción por lo menos todo lo que compañeros en la opción de limitar el tiempo yo lo que lo que estoy haciendo es para que mis estudiantes sepan que tienen un tiempo para contestarlo en anuncios en Teams le escribo recuerden que tal día estará disponible el examen o recuerden que por ejemplo desde nueve a las dos de la tarde estará disponible el examen hasta viernes a las once y cincuenta y nueve un ejemplo porque porque también tenemos niños de programas de educación especial que aunque estemos a través de virtual a estos niños hay que garantizarles ese tiempo adicional así que yo se lo yo se lo informo así que el estudiante ya tienen aunque sea viernes un ejemplo hasta las doce de la noche que obviamente no van a estar hasta ahora haciendo un examen pero ya tienen un límite y ellos saben que después de ese viernes no van a entrar al examen en el primero se me hizo un poco difícil porque como que no estaban acostumbrados pero ahora después del primero una vez yo los subo a Teams a los cinco grupos se lo informo ya viernes a las tres cuatro de la tarde prácticamente están todas las contestaciones ya los estudiantes han contestado porque hay que informarle a ellos que hay un límite de tiempo ajá sí sí funciona muy bien y hay muchas muchas cosas que ya se salen de las manos que si tuvo problema de conectividad o algo en esos casos puntuales uno tiene la observación y le dice sí tiene razón pero por lo general usted ya sabe quiénes son los que siempre van a tener tu límite entonces con esos cuatro lo puede hacer de otra forma bien póngale cuidado nada más para avisar ya no acabo de lograr hacer con lo que me recomendaron quité unas opciones y ya me dejó poner los puntos entonces ahí maravilloso bueno si ve que si se aprende cómo lo hiciste excelente súper no quité las opciones digamos eran cinco números entonces quité dos numeritos y ya me dejó ponerlo entonces súper bien sí excelente y también aprovecho para decir algo ajá Luis Fernando nada más para aprovecho para decir que no sé si recuerdan que yo la semana pasada pregunté sobre este que si yo programaba una prueba con anticipación no se podía o sea que los chicos podían ingresar ustedes me dieron tips y lo logré hacer y también ya estamos súper bien con eso entonces de verdad muchas gracias también excelente no le diga a los alumnos no le diga a los alumnos que es aquí los sábados si no vienen y nos maquean la llamada y nos sacan a todos de aquí gracias se aprende se aprende porque todos tenemos el mismo problema para Paola que estaba compartiendo su formulario que vi que le colocó porcentaje eso también se lo aparte de los puntos también se los da o nada más fue que usted se lo agregó ahí no yo se los pongo o sea es que nosotros bueno a nivel de sos de Costa Rica verdad Katherine entonces en el caso nuestro era Katherine era creo la que estaba haciendo la pregunta me pareció ok ajá sí nosotros bueno al menos en mi colegio este nosotros el examen por ejemplo el parcial vale 25% entonces este yo se lo pongo o sea si vos ves déjame ver si te lo puedo volver a compartir un segundito nada más este un segundito por acá rapidísimo tranquila tranquila que todo eso nos sirve porque creo que todos manejamos claro ok vamos a ver me avisan si pueden ver sí señorita ¿ya lo pueden ver? sí señora ok entonces ves que acá bueno ahora ya cambié mi puntaje acá tengo que cambiarlo porque esto fue lo que yo lo había colocado ves yo lo coloco yo había puesto 2 ahora vale 10 y el porcentaje digamos porque era una prueba que yo estaba haciendo vale 10% pero digamos esto es para mí o sea para que el estudiante cuando él ingrese vea ¿verdad? él recuerde que este examen tiene un valor porcentual de 10% pero no significa que forms me va a dar un por ciento ¿verdad? al menos no es lo que yo ando buscando acá ok nada más es que en el caso nuestro ese es el que utilizamos o sea es un ejemplo ¿verdad? porque no valen 10% perfecto y yo lo hago con secciones entonces yo le yo paso ahí que tengan que ver las instrucciones y ya luego empiezan a ¿verdad? es como para llevar un orden pero más que todo espectacular sí y lo colocas en subtítulo ¿no? es un texto que colocas en subtítulo exacto exacto ajá correcto bien profes ya contestamos entonces ¿cómo hago para que no me hagan copia? todas las recomendaciones van a pasar de pronto en la época de nosotros quienes tenían falda o media se la apuntaban aquí debajo de la falda de pronto otros la metían en la tapa del bolígrafo en el mejor de los casos rayábamos los pupitres la poníamos en algún lado hoy ya dicen y hoy lo traía preciso para eso que ahora la copia es la metemos acá no, no, no profe qué pena queda la opción y voy y la miro y sí sí profe es que me estoy acomodando el tapabocas ¿sí? esa me la decían qué días de todo lo que se nos viene así que luchar con ese plagio es volvernos más inteligentes como decía Brenda creo que era esto es una lucha pero vamos a ganarla vamos a ganarla listo bien opción las preguntas ya la contestamos tipo de preguntas bien cómo funciona Teams en formularios y cuestionarios bien cómo hago para que no me hagan copia cómo puedo organizarlas listo nos quedan las notas y banco de preguntas bien profe presente maestro puedo hacer una pregunta y a ver si me puedes ayudar o alguien sabe porque fíjense que yo aquí en el colegio donde estoy apenas vamos a implementar esto de forms entonces lo que están diciendo me está cayendo de perlas porque son muchos tips ya había visto algunas cosas pero otras ahorita me están dando muchas pautas para seguir pero estaba viendo la de las preguntas de fecha y yo decía bueno pues le digo en qué fecha es la independencia pero cuando le doy click para el calendario no me deja como poner nada más la fecha sino me dice el día el mes y el año digo pues eso está complicado que porque hasta ni siquiera se lo decimos a los niños o sea qué día fue el día martes del mes tal del año tal entonces casi siempre nada más se dice mil novecientos diez mil así ¿no? entonces no sé si el calendario se puede modificar o eso no en el modo de pregunta el calendario no se modifica si lo haces como pregunta de este de calendario lo podrías hacer para que nada más te pusieran en en mil ochocientos diez por ejemplo la de México y nada más es en mil ochocientos diez ¿no? y ya como pregunta abierta con la respuesta que tú le puedes dar así como este de texto y le pones este mil ochocientos diez con número y mil ochocientos diez con letra para que no haya este problema ahí pero en calendario no se puede modificar porque es una fecha de calendario y no te pide el día o sea día martes sino que cuando tú le pones ahí la fecha este por ejemplo la de México que es el 15 de septiembre de mil ochocientos diez entonces ¿qué sucede ahí? pues lo que hace es que tienes que poner 15 de septiembre de mil ochocientos diez en el calendario o sea mover el calendario hasta mil ochocientos diez al mes de septiembre y al día quince entonces ahí ya te da la fecha completa y ya te dice que fue martes ¿no? pero eso no no este es porque lo tienes que poner con calendario entonces mi mi sugerencia ahí es que lo pongas como una pregunta de texto ok muchas gracias y maestro como como las preguntas de calendario de fecha no se califican solas y estas otras sí yo te recomendaría opción múltiple o lo que dice Rosalba con mucha inteligencia que la escriban porque esas sillas te van a ver ¿cierto? entonces evita usted treinta, cuarenta, cien revisiones ¿bien? sí muchas gracias listo nos venimos con el cierre del taller y para el cierre del taller vamos a hacer un elemento súper agradable y es vamos a evaluarnos ahorita de manera muy rápida y con los correos y con los nombres que nos coloquen entonces vamos a generar los formularios necesarios para identificarlos y darles su diplomita de asistencia a cada uno llevamos dos horas esta charla puede durar toda la vida no hay ningún problema pero la hemos ido dilatando sábado a sábado pues para que nos alcance el tiempo entonces vamos a hacer un formulario con lo que acabamos de aprender con lo que acabamos de revisar si todavía tiene preguntas si alguien de pronto vio en el chat alguna pregunta que no hayamos resuelto es la hora de que no la diga para que no nos quedemos por fuera primer punto nuevo cuestionario recuerde que formulario no le puedo colocar nota al cuestionario si nuevo cuestionario entonces el cuestionario se llama taller ahí en el chat perdón ahí está colocó lo de la barra de progreso dice de esta forma podemos ver las gráficas de cómo va el porcentaje de las contestaciones de los grupos eso creo que es para las respuestas de los cuantos estudiantes han contestado ahí lo anotó Alicia en el chat creo que dice que está en la configuración acá en la configuración de la derecha sí en los ¿cómo es? ¿me repiten porfa? si escoge barra de progreso la barra de progreso me voy a experimentar un momento no la tengo espérame mírame acá porque yo no la tengo activa no sé por qué no tiene que ir a respuestas creo sí pero cuando nadie se responde cuando se está configurando sí debajo de la fecha se está ordenada aleatoriamente también se puede coger mostrar barra de progreso ah entonces venga lo hacemos con este y lo activamos me imagino que aquí como solo tengo una pregunta pues no ha salido listo espéreme ya lo activamos entonces taller de forms por favor llene este cuestionario para darle su certificación necesitamos sacar más de 60 puntos póngale cuidado como es de fácil aquí todo con cerebrote y con todos le acabo de decir que necesitamos sacar más de 60 puntos alguien me preguntaba y la tengo aquí apuntada en rojito si hay forma de cambiar esto por letra negrilla por letra cursiva o por letra de otro color alguien lo ha hecho este texto bueno creo que no yo igual no contesté porque no sabía listo entonces agregar agregar voy a agregar la primera pregunta opción listo entonces primera pregunta cuál es el tema de la clase de hoy yo este se lo voy a pasar para que usted me haga el favor y me lo responda muy rápidamente y miremos cómo es el cuento de la calificación me inventé algo lo voy a compartir con todos esperemos que funcione si no pues después les pediré el correo para hacerlo llegar entonces moodle forms google google o meet entonces estoy generándolo esto es muy sencillo cuál es el tema de la clase de hoy como seleccioné pregunta de opción tengo moodle forms google tan forms entonces pico forms le digo respuesta correcta yo ya les había dicho que usted puede devolverle a cada estudiante una realimentación en este caso no lo vamos a hacer para efectivizar tiempo la voy a colocar obligatoria es una única respuesta aquí no le voy a colocar nada de matemáticas todavía quietico listo puntos 10 puntos para esta pregunta segunda pregunta muy rápida pregunta de opción esta va a ser una opción de matemáticas y en esta opción de matemáticas por favor sume y denos la respuesta correcta introduce la ecuación 2 más 5 él me dice oiga yo ya sé que da 7 pero le voy a colocar 8 6 y 4 listo agregar todas de una vez él me dijo denos la respuesta correcta de la suma usted ya sabe que es 7 yo lo estoy haciendo si usted no saca al menos 60 Dios mío qué vaina le voy a decir agregar nuevo para que vean que de una vez me saca todas las ideas de preguntas entonces le voy a decir agregar todas fíjense que cada una de ellas me va dando esta me dio 10 puntos esta me dio 10 puntos usted debe verificar que todas sean obligatoria y que todas tengan puntos listo aquí arriba me dice que ya vamos por 50 listo vamos muy bien siguiente pregunta agregar nuevo pregunta de calificación bien que le pareció la contribución de los profesores en el taller de hoy yo les digo cerebrotes es con mucho cariño y respeto entonces lo voy a colocar acá que le pareció la contribución de los profesores cerebrotes en el taller de hoy todos ustedes no Luis Fernando todos entonces no el profesor Luis Fernando todos los demás maestros de Latinoamérica Latinoamérica listo usted lo marca la puntuación máxima es de 5 estrellas se lo coloco ahí para que usted lo sepa es obligatoria va a tener puntos 10 también ya vamos en 60 agregar otra opción esta opción va a ser de fecha la voy a hacer de fecha para que vean cómo le llega a usted y cómo me llega a mí fecha cuando fue el taller este es el octavo usted va a escribir aquí solamente la fecha usted me va a colocar la fecha de hoy 24 de octubre de 2020 octava pregunta pregunta de clasificación ordene los números de menor a mayor de manera descendente no, quitémosle ese para que no sea ambigua de mayor a menor siendo el menor el de la parte de arriba entonces uno dos tres agregar opción cuatro cinco listo ya tengo otro punto llevo ocho voy a hacer una nueva respuesta correcta ay miércoles siendo perdón si no 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 perdón si de menor a mayor perdón no me y me equivoqué yo dije dios mío que no me pase con los profes que me pase con los estudiantes es que como escribiste dos veces menor se me se me fue la onda no, no, no aquí ninguno somos bobos todos somos muy queridos la otra es de escribirlo está de más escribir siendo el menor el de la parte de arriba sí bueno entonces ya ya lo cuadramos miren esta de linker miren esta de linker tan hermosa pónganle cuidado esta de linker voy a agregar nuevo pregunta de linker linker perdón y es verifique las respuestas según la pregunta de cada opción solo puede seleccionar una listo entonces acá yo coloco la opción hoy aprendimos algo nuevo las opciones son más o son menos cuando yo pico cada una de las opciones me sale un botecito de basura como nos decía jesse entonces yo voy a cerrar esta yo voy a cerrar esta yo voy a cerrar esta y lo voy a dejar limitado hoy aprendimos algo nuevo sí o no hay mucha gente que va a contestar que no porque obviamente pues fue el que nos dio la clase entonces hay muchos profes que antes no aprendieron más segundo compartir información nos ayuda a aprender más hay un principio del aprendizaje que dice que sí pero usted me contesta lo que quiera y tercero estos talleres son necesarios mire tan fácil esto es como un falso verdadero pero es solo un sí o no y usted lo va a llenar por último última pregunta pregunta de recomendación ¿qué posibilidades hay de que nos recomiende de que recomiende estos talleres con un amigo o compañero cero es poco probable y diez es muy probable listo tengo cien puntos diez preguntitas muy rápidas pero hay un problema adicional como yo se lo voy a compartir a ustedes y no sé ni su nombre ni su correo y yo necesito su nombre y su correo para hacerle llegar el diploma entonces necesito hacer otras dos preguntas pero esas no van a tener puntuación entonces póngale cuidado agregar dos preguntas texto cómo es perdón cuál es el nombre que quiere en el certificado profes cuando yo no le agrego ninguna respuesta y le quito los puntos él me recoge la información ¿verdad? y te recoge la información listo entonces sí y cuando entonces estés allá te dice que lo evalúes manualmente ajá sí yo necesito de ahí es copiar y pegar ese excel que me llega listo cuál es el nombre que quieres en el certificado y el otro la misma pregunta de texto cuál es tu correo electrónico para recibir el certificado listo no le agrego respuesta para que no te diga si bien ni mal y te digo cero puntos ya son 12 preguntitas vamos a compartirlo lo vamos a compartir a la hora de compartir lo que a mí me sale es si lo podemos hacer solo las personas de mi organización o cualquier usuario con el vínculo yo necesito que sea cualquier usuario con el vínculo pero antes de compartirlo revisamos la configuración en ese orden de ideas vengo a configuración primero maestro sí señorita muy buenos días a todos hola maestro pero al principio usted hizo una pregunta de que mis compañeros preguntaban que si se podía poner con negritas sí y yo acabo de hacer una prueba y si lo logré entonces quiero pasarle ¿cómo es? mire bueno yo no sé lo hice de esta manera abrí otro navegador y le puse call symbol ¿lo puede usted ir haciendo? sí abro un navegador otra pestaña ajá y le pone call symbol espérame un segundito ¿en un formulario? sí sí pero ahorita le ajá nuevo formulario ok agregar nuevo ¿y qué escribo? no 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 a ver o sea lo que yo le estoy comentando es que usted abra otro navegador y que ponga call symbol call symbol call symbol ¿aquí? no es bueno es que no sé hablar inglés es c-o-l-l c-o-o-l c-o-o-l cool symbol sí perdón cool symbol cool symbol ok cool symbol tranquila que yo tampoco sé mire ahí lo escribo mal pero bueno vamos a llegar aquí en la segunda en la segunda opción por favor esa ajá y ahora este se regresa nuevamente al formulario y el título que había colocado usted al principio lo copia y lo pega aquí por ejemplo eso y ahora lo pega aquí y ya le da las diferentes opciones que usted va a copiar y la pega en su wow ¿así lo ha salido ya? sí no lo copia lo copia y ahora péguelo por favor copiar ya lo copié y ahora me devuelvo a forms y le digo pegar ajá wow qué bacano eso está muy padre para los niños y ahorita lo acabo de intentar y a mí también me salió entonces quise compartirlo venga ustedes como aprenden tantas cosas hola qué bacanisísimo qué chévere miren profes esta página y de una vez se la voy a dejar aquí sí polsimbol.com vamos a repetirlo porque esto sí merece una mejor dicho miren si ven cómo escribimos esto gracias a la profe profe ¿cómo te llamas? no vi tu nombre porque estaba aquí encargado Ivonne para decirle Ivonne para decirle Ivonne para decirle muy amable Ivonne entonces me dice México México gracias por favor llene este cuestionario voy a copiar cuestionario la palabra cuestionario copiar voy a abrir ay espéreme voy a detener la presentación y lo voy a volver a relanzar porque me dicen que no están viendo tu pantalla completa copiar y compartir ¿están viendo mi pantalla? sí gracias sí sí se ve gracias muy amable voy a copiar la palabra cuestionario copiar cuestionario voy a ir a google a google o a cualquier buscador y voy a colocar cool cool symbol y le doy enter esta se llama cool symbol y es la página es el nombre de la página en la segunda que se llama font generator yo pico y me dice oye Luis y cerebrotes de latinoamérica estas son todas las formas que yo te puedo hacer en tu palabra ¿cuál palabras quieres? bueno yo quiero formulario entonces la pico acá y le digo pegar cuestionario perdón y mire que de inmediato me la volvió diferenciadora ¿si la ven? entonces a mí me gusta esta blog esta la de los cuadritos vengo y la copio copiar me devuelvo a mi formulario y en este pedacillo le digo pegar y ya está miren miren wow si la ven muy lindo está muy chévere gracias cerebrote no gracias yo no hice nada solo ayvonne bien gracias ayvonne i love it Luis Fernando por favor si Luis Fernando por favor puedes deleterar el nombre de la aplicación si mira aquí te la pego aquí te la estoy pegando S O O L S cool cool Y S Y M B de botero O L punto com yo si no pudiera pasar en que me hagan el favor y algún bilingüe de los que tenemos aquí que son muchos me pronuncie bien eso porque es que estamos quedando como malos y los profes no podemos hacer eso a ver uno que hable bien inglés Jessica cool 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 oye alguien pregunta en el chat que si se puede hacer de de word y pegarlo ya lo intenté no se puede que si se puede hacer de word que que tú escribas la palabra en word le cambies la fuente que tú quieres lo copias y lo pegues no se puede ya lo intenté eso no se puede gracias gracias sí negrillas y todo eso no no respeta los atributos de 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 word no los respeta en form listo y solamente una palabra puede ser una frase o algo si mira yo aquí lo hice con dos taller de forms fue la frase y una palabra sola cuestionario sí 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 entonces ahí queda con ambos uff eso es lo máximo lo grabo mañana mismo profe y te voy a chévere y ¿y qué? ¿tu apellido cómo eres? ¿puedes abrir la pista previa? o esa es la pista previa Ivón Reyes para su ¿y qué? Ivón Reyes gracias Ivón Reyes oh sí también a ver y en el no y es que se lo voy a pasar espéreme porque es que le voy a pasar este formulario porque sin eso no nos vamos y no llegue el almuerzo también maestro también esto sirve para cuando quieren mandar una nota a través de whatsapp también es el mismo proceso abren whatsapp abren también otro navegador para poner el cool symbol ponen la palabra o la nota y la envían a whatsapp y esto es fenomenal cuando queremos felicitar a alguien o hacer una conversación distinta a lo usual espérame porque no me aguanto no me aguanto esto no me lo aguanto y lo voy a hacer ya mismo espéreme un minuto porque me está pasando sangre por la cabeza gracias maestra y voy definitivo Reyes no sé si esto se puede hacer como con doble con los asteriscos también podemos para no tener que entrar nuevamente a buscar el navegador y todo eso podemos hacer el acceso directo y enviarlo al desktop a la pantalla principal y así no tendríamos entrar al navegador volver a salir sino que desde un un acceso directo se nos hace mucho más fácil entonces entrar a la página mucho más fácil mucho más rápido wow buena idea profe gracias wow que maravilla estamos dios mío señor estamos voladores gracias a dios bien vamos a colocar esta copiar no sé si esto se puede hacer como whatsapp con los asteriscos miren este sí también se puede también se puede pero es la primera página que apareció al principio si el maestro Luis nos ayuda por favor a regresar por favor es la primera symbols ahí está el maestro y tiene un sinfín de formas y figuras que podemos utilizar y después también las palabras entonces esto es genial para trabajarlo en clase o en cualquier documento los amo miren gracias y aquí de nuevo gracias y para hacer un contraste más hermoso lo pongo acá miren los anuncios míos como van a ser ahora bien qué nervios tengo pero vamos a terminar porque yo les dije que a las 10 nos íbamos y son unas 11 y media y estamos más encarretados que nunca profe eso lo incluye en el video que va a hacer señora puede incluir eso en el video que va a hacer claro que vamos si vamos a hacer un video y aparte de eso no espéreme lo certifico porque yo creo que muchos están esperando el certificado yo aquí tomando desde el pelo no me gusta bien tenemos las 10 preguntas entonces decíamos que venimos a configuración y en configuración lo primero que debo decirles es que no muestre el resultado todavía no lo muestre segundo que cualquier usuario con el vínculo puede responder pero ojo con algo cuando yo habilito y deshabilito esto fíjese que algunas acciones se deshabilitan por ejemplo enviar formulario de recepción a los encuestados se me deshabilita entonces cuando yo digo que cualquier usuario se me deshabilita eso pero me permite no sé por qué no me activa la barra de progreso espere a ver no bueno no me activa cualquier usuario con vínculo puede responder fecha de inicio y fecha de fin lo vamos a iniciar ahorita a las 11 y 30 y lo vamos a finalizar a las 12 y cuarto para que cualquiera lo pueda hacer quiero probar esto porque como estamos en regiones con zonas horarias diferentes si no les sale me avisan de una vez ordenar preguntas aleatoriamente y provee porque acá por ejemplo ya en las 13 y 30 sí por eso por eso entonces espéremelo lo voy a dejar así si no le sirve lo quito ahorita en Bolivia ya es 2 y 30 uy dios mío qué pena profe que no les trajimos almuerzo pero ya ya vamos a terminar listo gracias por asistir con un telefonito que me copié de acá y me voy a copiar aquí también un símbolo de corazón profe yo vi a una compañera que tenía un fondo muy bonito un tema digamos si usted en ese tema atrás le puede poner también por ejemplo la imagen de cerebrote a todo el formulario como tema ah sí 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 puedo espérame un segundito sí puedo gracias por asistir listo aquí hay algo que se llama tema en tema hay varias opciones de color y unas prediseñadas de pulpos de maquinitas de cámaras de paisajes de navegación pero yo también puedo cargar o personalizar mi tema voy a cargar una imagen y es la imagen de hoy a ver cómo nos va Laura vaya a buscarnos en internet ahora después que se arregle lo de voy a buscar el último taller que lo tengo acá que es este a ver qué pasa está cargando la última imagen que es el taller que subí mírenlo aquí está entonces él lo que hace es colocar la imagen de fondo si lo ven y él trata de hacer el este vamos a dejarlo así y le voy a decir compartir cualquier usuario que no muestre respuestas tin 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 a esta número uno le voy a quitar ordenar aleatoriamente y a la números esta también ordenar aleatoriamente y esta profe y para mi certificado usted colocó ahí el nombre en su título usted le puede poner el orden si va apellido apellido nombre o nombre apellido apellido por favor en ese orden si me queda más fácil tiene toda la razón listo lo voy a hacer porque si no no lo hacemos compartir ahora sí me dice cualquier usuario con vínculo lo puede responder lo voy a copiar se lo voy a pasar aquí aquí en este momento se lo paso aquí por la llamada que tenemos tenemos 56 personas vamos a dar 5 minutos máximo 10 para que me haga el favor y pique y mire la experiencia del estudiante cuando está presentando una previa por favor y yo le voy a mostrar aquí mismo las calificaciones ahorita que me llegue listo entonces en mi país son las 11.34 vamos a dar 6 minuticos para llenarla ojalá todos lo llenen para que le llegue el formulario le llegue el certificado Jessy pudiste abrirlo cuando lo picaste sí alguien alguien preguntó que si alguno de nosotros hemos dejado crear archivos desde la opción de archivos de Teams y si pueden y yo lo he hecho pero los que trabajan en celular no pueden abrirlo o sea no lo pueden trabajar si están en computadora sí pero en celular no entonces yo quité ya esas actividades porque la mayoría de mis alumnos trabajan en celular que de hecho fue algo que comentamos hace 8 días cuando dejaste de grabar entonces este pues bueno para contestarle a Claudia yo sí lo he hecho pero los que trabajan en celular no lo pueden hacer bien soy Claudia muy muy bien gracias lo que pasa es que yo soy la que hizo esa pregunta Jessica gracias es que lo que pasa es que eso quise hacer yo quise ir en mi computadora en mi aplicación de escritorio a la opción de archivos y de ahí crear una carpeta con el nombre o sea que mi alumno creara su carpeta con su nombre y luego dentro de esa carpeta hiciera un blog de notas y y no se los permitió a mis alumnos y ahorita no les está permitiendo es la red celular les permite crear crear carpetas pero no les permite crear archivos que es lo que Jessica dijo ¿verdad? ¿verdad? así es así es desde el celular no los deja celulares no en la computadora sí pueden hacer cualquier otra cosa menos trabajar ni Word Excel PowerPoint no los deja ok y por ejemplo mis alumnos yo hice una clase con mis alumnos el día del jueves y yo dije bueno hay que crear una carpeta pero a mis alumnos se meten archivos y no les aparece la opción de nuevo ni en la presentadora ni en el celular yo no sé si fue una falla de Teams no sé si alguno de ustedes en estos días trabajó esa opción a mí sí me lo pediría pero ninguno de mis alumnos ni en la computadora ni en el celular profesor Luis le quería hacer una pregunta en este caso en el celular ellos no ellos tienen que bajar la aplicación de Word y de la presentación de PowerPoint para poderlos trabajar documentos ¿no es así? sí pero está presentando muchos problemas Nilsa es lo que dice Jessy sí yo inclusive ahorita con el iPad y todo lo que nos llegó estamos tratando de hacerlo y ha sido bastante complejo archivos el resto de cosas funcionan bastante bien pero inclusive el blog de notas me presenta como dos fallitas por eso no he podido grabar también del todo sí o sea no era así como de que funciona igual en computador no porque mis alumnos antes de empezar a trabajar ellos en su celular descargaron la aplicación de Office 365 y a uno anteriormente si se los permitió y ahora no les permite ellos entran archivos y no le dan la opción de nuevo ni en la computadora por eso yo quería preguntar si en estos días alguno había tratado y no había podido para saber si es una situación de la plataforma yo no he podido pero no sé tengo una pregunta del form lo estoy contestando y al final sale una opcióncita que decía ya cuando contesté notificar abuso por error le di clic y se me abrió por aquello que el estudiante me salga y después ya no puedo salir de ahí porque yo no voy a notificar ningún abuso no sé si te comparto y me guías para salir de ahí muéstranos porfa porque todo eso es lo que nos toca mirar de todo lo que puede pasar con el estudiante el estudiante puede decir no está abusando de mí 10 preguntas no ok ya tengo el formulario listo pero abajo es que notificar abuso por error le di clic se me abrió que infracción está comunicando pero ya no me sale como para devolverme comentarios piche infracción de derechos de autor otros y comentarios y enviar lo puedo dar enviar y lo mando en blanco pero no y cómo me salgo de ahí haciendo clic afuera tampoco vale vamos a ver no no ahí le estoy haciendo clic afuera porque eso le va a salir al estudiante si le doy en blanco pero no sé digamos no tiene como para no lo veo atrás no no tendrías que no la página tampoco si refresca la página que hoy en día que le escriba que le escriba a otros no no le envíes coloca a otros y ninguno y yo ya muestro a ver qué es lo que me sale a mí cuando me reportan acá pero mire todo eso es lo que nos puede pasar sí listo profes entonces un minutito más voy por un pocillo con agua un minuto mientras tanto les voy a mostrar todas las respuestas que me han venido llegando les voy a dejar aquí compartido porque vamos a finalizar nuestro taller gracias a todos los que nos aguantaron la lengua toda esta mañana y ya finalizamos una duda con respecto al envío de ese enlace ¿a dónde le llega a usted todos los cuestionarios? ya eso es lo que les voy a mostrar a continuación bien aquí tengo 35 respuestas regáleme 30 segundos voy a hacer aquí una diligencia rápido ya venga igual sigan preguntando hay muchos profes que nos pueden ayudar debe llegar a Forbes eso llega a Forbes y a mí me sale que puedo enviar otra respuesta ajá y si es el team llegará entonces al team del profesor no, no, no llega, no llega a team llega a Forbes a Forbes ajá entre todos los cuestionarios que recibe el profesor ahí aparece cuestionario al 14 40 50 respuestas pero eso eso solo sucede cuando cualquiera puede contestar el formulario cualquiera que tenga el vínculo lo que pasa es que como aquí somos todos fuera de la organización al profe ahorita les va a llegar al forms las respuestas pero si nosotros lo creamos por teams si creamos el formulario a través de teams nosotros podemos ver las respuestas por medio de notas hola soy Anne Puerto Rico también hay una opción ahí donde dice activo debajo de activo hay una opción donde dice que se escucha entrecortado es un logo de excel que tú puedes abrir y tú dices abrir en excel y ahí te van a salir también todo lo que abrió todo la respuesta tenemos la parte que dice activo ahí abajo hay un logo que dice abrir en excel y aquí automáticamente usted abre el excel y ahí van a tener todas las respuestas y cómo cómo hago para incluirlo dentro del navegador el for porque yo sé usarlo pero dentro de ti no independientemente de ti si alguien me puede ayudar en google en google escribe microsoft for microsoft en esta sección allí yo le di click al enlace que envió el profe y se me abrió el formulario pude completar todo y enviar bien y no accedió creo que a ninguna a ninguna cuenta hola en el link que mandó el profesor ya yo lo hice y nada más le digo enviar y se va el documento el link que mandó ya yo contesté ya yo envié yo hice lo mismo le di click y me apareció luego luego ya pude contestar lo que pasó es cuando lo di enviar y me dice gracias por asistir pero abajo me dice enviar otra respuesta lo abre y puedo volver a contestar y si le doy otra vez click en la liga que mando vuelve a abrirlo y lo puedo volver a contestar eso que pasará porque el profesor no le dio la opción única recibir una única respuesta es correcto no la activo si los niños si los niños lo abren otra vez y otra vez lo van a poder estar contestando si no le doy esa invitación exactamente es bueno Luis lo dejó así abierto no no le puso no le puso la opción de que solo una respuesta ok eso es en configuración ¿cierto? sí configuración el profesor tiene que ir a configuración y entonces quita la opción de recibir más de una respuesta para que solamente sus clientes contesten una sola vez una sola una vez ok ya lo anoto Carlos buenas tardes compañeros disculpe tengo una duda general ¿qué pasa con el de la orgánica a nivel universitario con las estructuras de las moléculas no puedo resolver el problema ni con normal ni con Ford maestro me repito la pregunta por favor buenas tardes don Luis mire mi nombre es John le hablo de Ciudad del Carmen Campeche México ¿qué hace uno para preguntar en química orgánica no hay que ser estructuras moleculares hay que ser estructuras de moléculas y muchas veces son síntesis o son cuatro o cinco moléculas seguidas una a la otra ¿cómo hace uno para evaluar ese tipo de cosas? porque se habla de matemática y estoy de acuerdo de ciencia pero química nadie ha tratado y no ha encontrado la respuesta en los tutoriales que nos mandan de Microsoft tampoco lo saben nunca ponen química orgánica como una materia a evaluar o cuartieres de química porque llevan estructuras llevan ciertas propias especiales entonces es un problema aquí en la universidad lo que hacen los profes de química de nosotros es ponen el ejercicio en form lo cargan como una imagen ajá el estudiante lo puede descargar y usted les pide a ellos la solución en una hoja del examen a eso le da un puntaje puede inclusive dividirlo por ejercicios ejercicio 1 esta fórmula ejercicio 2 esta fórmula ejercicio 3 esta fórmula y usted lo que hace es organizar un forum pidiéndole archivo de imagen al estudiante y cada uno de los estudiantes usted le coloca la esta ah bueno yo lo mando mando una imagen con un determinado problema una oxidación una sustitución nucleotírica ellos le ponen en una hoja ellos escanean la hoja y me la mandan es correcto pero pero para eso le tiene también a veces que programar si usted quiere le programa además del cuestionario este que le va a mandar con las preguntas como le va a recibir los procedimientos entonces usted puede programar en tareas al mismo en team tareas y le puede colocar procedimientos del ejercicio 1 digamos que es un ejercicio 1 procedimientos y ahí los chicos le mandan todos los procedimientos por orden alfabético en el orden en que yo lo comí y le quedan más ordenados gracias muy amable ya profe yo usted es tan amable y me hace 5 fórmulas me las envía a mi correo y yo le hago un video de cómo evaluaría yo porque es que así como usted debe haber miles de profesores de química que estamos en el limbo usted también es profesor de química gracias a dios no disculpe cuál es su correo lo estoy copiando acá cerebrote virtual ajá arroba gmail.com porque ese sistema aquí lo acabo de copiar y se lo va a dictar cerebrote virtual con v sí arroba gmail.com haz los ejercicios le tomas una foto me envías unos 5 yo lo recorto y lo subo quien tenga preguntas muy específicas como estas háganoslas porque fíjese que no pasa en química john inclusive música también que ellas me preguntaban un pentagram no toca dibujarlo me permites compartirte algo al respecto una pregunta tomando en cuenta la pregunta del profe de química no sé no he visto si se puede agregar una imagen a cada a cada respuesta no en la parte de arriba en el encabezado toca no en el puro encabezado sí lo comento porque en el caso de química una opción que se puede dar y eso me parece que yo lo hice pero creo que fue en google forms fue y pasaba con matemáticas con ejercicios de matemáticas el maestro ponía el ejercicio de matemática completo porque era muy largo en la imagen y en las respuestas ponía las imágenes de las respuestas lógicamente el alumno tenía que hacer el ejercicio en una hoja y ya nada más el resultado lo seleccionaba de acuerdo a la imagen pero en las respuestas y era un poquito más fácil no he visto si se puede hacer en forms incluir una imagen en cada una de las diferentes opciones es eso lo que le quiero mostrar ay sí 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 porfa profe muéstranos sí yo lo hice en formulario pero aquí no lo he hecho toda una pantalla ¿verdad? toda una pantalla toda una pantalla para que nos muestre todas las ventanitas que salen y todo sí por favor gracias y luego compartir es que aquí pica en la mitad pica para que se le active el botón de compartir debes picar allá encima de la de la ventana ok con Google casi nunca comparto pantalla en Zoom y en la Zoom listo ahí la estamos viendo maestra y ahora ¿dónde la busco? ¿qué? lo que quiero compartir en formulario ah pues la cambio ahí está ya ahí está sí señorita bien yo por lo general lo redacto así ideando porque entre compañeros hemos buscado forma esta es una de mis preguntas ¿cuál es el resultado que se obtiene al calcular los siguientes límites? como for no me permite escribir estas abreviaturas así esta flechita aquí abajo entonces yo hago una captura de un screenshot y lo guardo como un archivo de PNG en mi computadora y luego cuando le digo insertar imágenes yo inserto la imagen esta que ya guardé como un archivo de PNG y aquí le escribo la indicación ¿cuál es el resultado que se obtiene al calcular los siguientes límites? adjuntar los dos procedimientos y a ellos yo les hago énfasis en esto y que esto vale cinco puntos pero el que me coja la respuesta correcta acá vale dos puntos o sea pongamos que este da menos tres aquí debe estar la opción cuál es mi respuesta correcta el sistema solamente le va a marcar los dos puntos que era lo que ahorita hablaba creo que era Paola cuando yo le digo a él que me junte los procedimientos ¿por qué le coloco esto aquí? porque como sus respuestas van a llegar aleatorias al inicio nosotros decíamos en la primera tratar adjuntar los procedimientos uno, dos, tres, cuatro y cinco pero ¿qué pasaba? que como a todos no les salía igual me llevaban cosas diferentes entonces nosotros aquí le escribimos una indicación el valor de la prueba es 35 puntos 16 en procedimientos y 19 que le evalúa directamente Ford ¿cómo evalúo esto? así como le dio ahorita al profesor yo allá programo una tarea y entonces le coloco el título de procedimientos y ellos ahí nos mandan todos los procedimientos y así para cualquier gráfica igual con los procedimientos le hacemos una captura de pantalla digamos que donde tengamos que escribir aquí también fue una imagen que les cargué aquí fue otra como esto no me permite escribirlo en Ford lo mismo hago una captura de pantalla yo lo elaboro con editor de ecuaciones en Word y luego le hago lo guardo como un archivo PNG y lo cargo todo esto lo escribí yo todo eso tal como hacían mis pruebas en Word y le digo lo mismo según la gráfica determina los siguientes los límites indicados e incluso yo le escribo en la indicación cómo me va a escribir la respuesta porque como esta es de respuesta larga yo le digo escriba su respuesta sin dejar espacio de acuerdo al ejemplo así A igual 5 pongamos que aquí la respuesta era 5 5 B igual 7 separados por como yo le escribí esto para que el sistema pueda evaluarlas correctamente aquí están mis opciones y al chico cuando va a escribir él sería por el ejemplo que yo le coloqué A 2.E no me deje espacio y así son mínimos algunos se equivocan pero de 25 digamos que unos 3 no escriban la respuesta correcta del resto ya el sistema me lo evalúa automáticamente ¡Wow! Muy bien Marta miren maestro ¿sí ven? ¿cómo aprendemos aquí? Hay que ser muy claro y muy organizado a la hora de subir el screenshot y me imagino que esa captura de pantalla ya la haces ya en un software que sí te deja escribir ecuaciones y todo el cuento Sí, en Word en Word Word te escribe editor de ecuaciones insertar ecuaciones y símbolos y le escriba al profesor todos los símbolos índices su índice raíz de fracciones todo lo que él quiera Office 365 lo tiene Sí, sí alguna vez dijimos que lo íbamos a hacer y va aquí una contribución a maestros de química hay un programa que se llama ACID Lab es gratuito en su versión gratuito usted puede hacer fórmulas de productos orgánicos y todo ok lo que no es así y lo puede imprimir y se cargó una imagen ok ACD Labs ACD Labs ACD Labs ACB y todo usted lo carga es gratuito porque hay una versión de paga que es muchísimo más completa y usted puede hacer moléculas inclusive en tres dimensiones le permite es gratuito por el momento está gratuito tiene años está gratuito Maestro John escríbalo porfa escríbalo en el mensaje porfa en el chat gracias Maestro John otra pregunta ¿cuál es lo largo que yo puedo escribir en una respuesta libre una pregunta libre o abierta en las respuestas largas es si eh vigila ¿cuántos carácteres? en respuesta larga a ver si le di la pregunta agregar nuevo yo tengo una pregunta abierta ok ¿cuánto es la respuesta cuánto es lo máximo que puede escribir un estudiante? porque había una que en los manuales yo vi que le ponían hasta un giga quiero decir por ejemplo que tenían que hacer una meditación o un resumen y podían agregar un video pero en las preguntas normales largas y uno pone respuestas largas ¿cuánto es lo máximo que se puede extender una una la respuesta de un estudiante y también la pregunta ¿el texto? si el texto me refiero ¿cuánto es lo máximo? ¿cuántos renglones? ¿cuántos párrafos? no lo sé lo ignoro maestro yo yo les pedí y cada uno me tuvo que subir aquí un párrafo y no hubo problema pero estamos hablando de un párrafo que no superaba que las cuatrocientas palabras quizá media página pero no sé la verdad de ahí para adelante si alguien nos ayude ya ya me imagino ok muchas gracias yo ahí le sugiero profesor John que mejor ponga la opción de subir archivo y si usted le necesita una respuesta muy larga una explicación muy larga que hagan un word y se lo suban igual por ejemplo para la compañera de matemáticas que puso que aparte deja en la tarea un procedimiento para ahorrarse ese paso también puede agregar aquí una pregunta de cargar archivo y como explicó Luis si son fotos son pdf son word o cualquier tipo de formato y todo te llega ahí acumulado en el forms y ya no te vas a estar haciendo no pero eso es exámenes que importa tiempo o sea ahorita yo eso lo hemos intentado y en esa opción no me deja escribir fórmulas matemáticas no, toco una foto a mano toco una foto de un proceso a mano o sea sí, sí, sí pero me refiero a que en la redacción de mi pregunta de mi pregunta no me deja no, en tu respuesta ya ves que tú dijiste que tú les dejas a tus alumnos una tarea por separado en Teams y luego suben su procedimiento entonces yo lo que te sugeriría es pones tu pregunta y ya les pones tus respuestas así como lo tienes y la siguiente pregunta espera, espera, espera y la siguiente pregunta que sea carga en este espacio carga el procedimiento de la pregunta anterior y entonces ahí tú puedes ponerle que ahí mismo él te suba la foto del procedimiento que hizo y sube ahí mismo su archivo o su foto de lo que él hizo cómo lo resolvió un archivo para que ellos lo vean sino que ellos te den su respuesta a través del formulario mandándote el archivo de una imagen como lo hizo Luis hace rato explicando esa opción de pregunta es que tal vez no lo explico porque pues está así de manera verbal pero si Luis pudiera volver a mostrar el formulario que creo que nos lo muestre por favor porque ahí entonces no podría colocarles aleatoriamente según lo que logro entender que me estás diciendo me serviría mucho listo aquí estoy compartiendo el form vamos a hacer uno nuevo aquí está profes nos falta perdón un momentico Marta y Jessy vamos a solucionar todas las preguntas en nuestro taller la planeación del taller de hoy nos falta revisar estas respuestas sin embargo yo ya las tengo si alguno se tiene que retirar o algo ahorita lo que nos falta es decirle cómo reviso yo las respuestas y ya pero pues ya llevamos tres horas entonces muchísimas gracias a todos los que asistieron no nos vamos a ir todavía pero tranquilos que les llegará su correo electrónico su certificado con el favor de Dios esta semana apenas tenga un tiempito listo Jessy y Marta aquí estoy ¿qué hago? agrega una pregunta para cargar archivo ¿puedes agregar una pregunta de cargar archivo por favor? se quedó pegado creo sí creo que se quedó sí parece que se quedó congelado se quedó congelado ya no se ve más que la página sí está congelado bueno voy a agregar una ah pero él tendría que dejar de compartir dice Luis Fernando está presentando creo que si tú puedes presentar lo sacas a él y puedes hacerlo sí bueno vamos a ver ¿están viendo? sí ok cargar archivo ¿por qué me sale esto? voy a regresarme y voy a tomar cualquier examen de lo que yo tengo ya maestra si se está viendo el procedimiento de usted si se está viendo en pantalla ok vaya pregunta voy a agregar otra pregunta vamos a ver vamos a ver aquí cargar archivo ¿qué voy a hacer allí? ¿cómo? ahí vale aceptar ok y ahí en la pregunta le puedes poner anexa aquí tu procedimiento de la pregunta anterior ajá por ejemplo no podría colocar mis preguntas aleatorias no porque bueno ahí le puedes poner de tu pregunta este de la pregunta este no sé ahí este sí es que esas son las limitantes porque nosotros le pedimos varios procedimientos entonces no sabemos qué pregunta le va a salir a él entonces como nuestras pruebas van aleatoria ahí es donde hemos tenido inconvenientes si va o igual solo ahí que suba ahí todos los procedimientos y que les ponga ahí el maestro Luis pide ayuda ya puedo ya claro eso podría ser que le diga aquí puede agregar dos o tres archivos ¿verdad? maestras aquí recomiendo que dos por mucho ¿cómo? o igual mismo en la pregunta ¿no? cuando pones tú tu pregunta por ejemplo para que resuelva la ecuación fulanito tú puedes poner procedimiento 1 y al momento de cargar el archivo puedes poner este anexar aquí la respuesta del procedimiento 1 y así o sea tiene que ver todo con la con la pregunta ¿no? para que puedas subir el archivo para que lo dejes aleatorio ok ok no sencillamente le digo aquí anexa aquí todos tus procedimientos ajá y ya no necesitas y ya él me los manda y ya él me los manda ajá perfecto y ya él me los manda y he numerado el problema que le haya salido 7, 8 en la hoja de la fotografía de la imagen claro perfecto muy bien gracias profes lo siento se me cayó el internet no sé por qué pasa a las 12 siempre pero bueno a las 12 aquí de Colombia bien entonces les quería mostrar algo todas las preguntas que tengan las vamos a hacer les estaba diciendo precisamente que muchos de nosotros por el tiempo y por todo pues tenemos que salir y hacer muchas cosas entonces ya ahorita vamos a tratar de finalizar y nos quedamos con las personas que tengamos más preguntas y más dudas quiero hacer una observación a lo que estaban haciendo y es algo que utilizo mucho en las clases de diseño y es lo siguiente profes mucho cuidado con lo que les voy a mostrar porque creo que les puede servir a nosotros nos preguntaba el profes que si yo puedo agregar imágenes a las respuestas yo no la puedo agregar igual que en YouTube yo en YouTube no las puedo agregar porque es solo un espacio de texto pero todas las plataformas Forms Teams Meet Google permiten que cada imagen que tú tengas allí arriba se genere un vínculo para poderla ver por ejemplo por ejemplo voy a borrar esta pregunta y la voy a hacer de nuevo bien opción quien es el profesor de la clase en la opción yo voy a colocar una foto entonces yo voy a ir a mi Teams voy a entrar a mis archivos y voy a colocar aquí que este es el profesor pico los tres puntitos y le digo copiar vínculo él me saca una ventana de copiar vínculo y le digo copiar hay un limitante solo va a funcionar con las personas que estén dentro de tu institución yo ya lo probé con externos y no funciona entonces yo pico acá primera opción segunda opción voy de nuevo a Teams busco otra imagen que es esta copiar vínculo copiar y la pego esta la utilizo en diseño y funciona bastante bien le digo que obligatoria y le voy a decir vista previa eso es lo que le llega al estudiante entonces el estudiante que tiene que hacer en las observaciones iniciales de la pregunta se le dice por favor haga clic en cada vínculo sea en móvil o sea en PC si es en móvil mire lo que pasa él pica aquí y le carga una imagen si ven o él pica aquí y le carga otra imagen si ven entonces aquí él elige cuál de los dos es que sería este recuerden que en uno de los videos que hicimos sabemos cómo acortar esos vínculos para que quede muy pequeñito y es acortar URL acortador de URL pico rápidamente acá pego el vínculo largo y le digo acortar luego de que él lo acorta simplemente le digo duplicar o copiar y lo pongo acá póngale cuidado entonces lo que yo hago es subirles a ellos esto así así todos los vínculos corticos y ellos cada vez que hacen clic se les abre una imagen en una pestañita nueva puede funcionar profe te interrumpo para darte las mil gracias por eso de acortar URL le usa un montón súper gracias lo conocí como usted y ahora siempre lo uso gracias no eso es para todo aquí está para mi hijo Matthew que tiene nueve años y dice que le manda saludos porque ahora en esta casa ya se está aquí en el cerebrote hola cerebrote ¿cómo está? hola Matthew feliz muy feliz de estar aquí con todos ustedes muchas gracias ¿puedo hacer una pregunta? claro por supuestísimo a todos yo había escuchado que si uno se va a dedicar a YouTube no puede entrar a la universidad me dijeron porque si entra a la universidad y hace un canal de YouTube a la vez no podría hacer nada porque en la universidad tiene que estar estudiando muy seguido no puede subir videos ¿usted cómo hizo para poder hacer esto? papi lindo eso se llama perder el miedo a mí me enseñaron que uno tenía que hacer una cosa al tiempo y yo crecí así cuando terminé de estudiar y de trabajar yo dije no pues si yo estudio y trabajo tengo que hacer dos cosas al tiempo aquí que estoy haciendo lo mismo estudio para YouTube para poderles compartir todo esto y trabajo yo hago mis clases y hago todo los profesores de universidad que es mi caso tenemos que dedicar muchísimo tiempo a eso pero créeme Matthew si tú te lo propones lo vas a lograr aquí y en donde se te ocurra y si tu sueño es ser YouTuber lo tienes que hacer y si tu sueño es estar en la universidad lo puedes hacer y mientras tú te lo propongas puedes ser futbolista papá y actor a la vez no te preocupes que siempre Dios te va a poner ahí pero siempre con muy buena disciplina yo ya sé que a las 9 de la mañana de Colombia los sábados yo solo tengo espacio para eso y ya entonces desconecto las otras cosas y yo ya sé que en la tarde tengo otras cosas pero si se puede y creo que todos los profes de aquí Matthew te van a decir todos son papás mamás hoy son profesores de los chicos suyos son profesores de sus estudiantes y aparte integrantes de una familia o de las reuniones y de todo y tenemos tiempo de estar aquí los sábados si se puede papi quien le dijo que no pues no sé si de pronto me esté equivocando yo pero no porque yo lo hago muchas gracias un abracito oyes ánimo en esas clases y ánimo que la universidad es espectacular ahora que habla el niño cuando va a ser más cerebritos que eso me sirvió a mí mucho para comprender algo de los estudiantes voy a hacer más voy a hacer mucho más es que me toca escribirlos primero y me demoro más pero ya no tengo varios videos grabados ya ahí vienen ahí vienen varias cosas gracias entonces para decirles que se pueden cargar vínculos en las respuestas y él respeta los vínculos y cuando yo cargo un vínculo puedo cargar un video puedo cargar una lección puedo cargar un pdf o puedo cargar una imagen yo puedo cargar aquí desde el Teams vínculos de los pdf o de los powerpoint inclusive y él lo que hace es descargarlo y mostrárselo entonces para tenerlo listo mis bellos profes Luis Fernando Luis Fernando disculpa me perdí un momentito allí ¿con qué opción se hace esa de cargar? ah ok yo tengo una línea de texto para cada respuesta profe en esta línea de texto yo puedo colocar letras números o vínculos el respeto a vínculos ok entonces si en una de las opciones yo le quiero decir yo le quiero decir que cargue un video mío cierto de toda nuestra comunidad y es este el de primer plano que ahorita se los muestro porque es estupendo este entonces yo copio el vínculo vengo al formulario que estoy haciendo al cuestionario lo pego y ya está fíjate que él solito lo subraya de azul cuando vamos a dar la vista previa él puede picar acá entonces yo por ejemplo podría plantear una pregunta que diga compañeros ¿cuál de los siguientes actores es no sé Thor y entonces coloco cuatro imágenes o coloco cuatro videos y entonces él viene mira los cuatro y dice este es cuando pique aquí sea en móvil o sea en computadora cuando él va a picar aquí le sale la rayita debajo y él simplemente pique y lo va a llevar a ver el vínculo ¿listo? entonces es muy 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 importante es bastante efectivo ese cuento bien entonces vamos a finalizar acá porque estoy súper motivado con todas estas respuestas ok gracias yo tengo todas las preguntas acá y yo tengo las respuestas acá fíjese que 43 ya respondieron 43 de todos ustedes ya respondieron ahora cuando yo tengo las preguntas si yo logro aquí agregar una nueva pregunta dañé el cuestionario porque esa nueva pregunta no va a tener ninguna respuesta que nos preguntaba que días un profe profe yo agregué una pregunta después de mandarla no no porque es trampa o sea yo ya lo envié yo ya lo programé yo ya lo puse yo ya todo todo lo pudieron responder y no hubo problema quienes de pronto no pudieron responder los que dejaron que se pasara el tiempo de resto todos pudieron responder si yo le agrego ahorita una nueva pregunta a esto ninguno de ustedes la va a poder responder porque ya están todas las respuestas acá ¿listo? ¿cómo me llegan las respuestas a mí? las respuestas me llegan de dos formas una de vista general que es esta que me dice oiga mire todo el mundo sacó 100 todo el mundo sacó 100 todo el mundo sacó 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 acá estamos aquí está de manera general me está diciendo uff profe usted es un muy buen profesor mire le dio las preguntas de los estudiantes le dio las respuestas y le hicieron caso no soy el mejor profesor del mundo maravilloso miren aquí está esa es una opción la otra opción es la de revisar las respuestas y en revisar las respuestas aquí es en donde yo les digo que me sale una por una cada una de las personas cada una de las preguntas aquí como yo coloque en la parte de abajo cuál es el nombre que quieren el certificado pues tendría que venir hacia abajo y buscar el nombre pero podría fácilmente ser la pregunta número uno el nombre entonces yo digo ah estoy calificando a Carlitos muestra a ver Carlitos bien 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 resulta resulta fíjense que usted no puede sacar 100 porque hay unas preguntas que requieren revisión del profe si ven que aquí me dice requiere revisión ¿por qué? porque aquí no le coloque ninguna respuesta igual que esta mire esta es calificada de forma automática pero como yo no tengo ni bien ni mal ni regular a mí me toca darle la respuesta entonces en la calificación de Vicar que es el caso de ella hay 60 de 100 yo que tengo que hacer yo debo venir a respuestas debo venir a respuestas decirle revisar respuestas yo no puedo publicar puntuaciones de una vez porque no es no estamos mal y venir a que y mirar uno por uno estas preguntas de selección múltiple se calificaron solas está muy bien esta pregunta de ordenar se calificó sola está muy bien esta pregunta del del recomendar de requiere revisión y estas son 0 puntos y se calificó de forma automática pero no suma pero esta del Likert esta de la recomendación y estas dos de qué le pareció el taller y cuál y cuándo fue el taller que son de fecha requieren de revisión entonces mire cuando me llega la fecha profe Luis lo que me llega a mí yo aquí perfectamente le pude colocar cuándo fue el día de la independencia de su país y usted me manda a mí fecha día y año ok pero no sé si es martes lunes o miércoles por lo que te decía la profe no hay forma o sea él solo lo que hace es abrir un calendario general él ya sabe que el 10 de marzo del 2005 fue miércoles no lo sé entonces a mí lo que me llega es esto yo voy a calificar este y así me tocaría con todos pero vamos a calificar solo uno 60 puntos de 100 ok qué le pareció la contribución de los profes de cerebrote 5 entonces claro muy bien Vicar gracias cuál es el cuándo fue el taller 24 de octubre muy bien gracias este hoy aprendimos si o no si usted colocó no también va a sacar 10 puntos porque realmente cada uno mirará qué hace y aquí lo mismo qué probabilidad hay de que recomiendo estos talleres chévere 10 cuando yo los cargo todos de una vez mire que ya me actualizó a 100 y debo revisar el siguiente porque cuando yo los revise todos ya cuando los revise todos ahí sí puedo publicar respuestas ya ahorita les digo cómo las publico y aquí las puedo revisar pregunta por pregunta si yo no quiero buscar encuestado 1 hasta el 46 sino buscar la pregunta yo sé que la pregunta que está haciendo problemitas es esta esta es la que está teniendo problemitas entonces fíjese varios con 4 varios con 5 varios con 5 entonces aquí yo puedo colocarle 10 10 y ahí me voy ayudando para empezar a colocarlas bien al final cada una de las preguntas debe tener mire 46 respuestas requieren de su revisión me toca ir a mirar esas 46 respuestas pero como aquí no tengo el nombre porque no fue dentro de mi taller es mejor que lo califique este uno por uno mirando todo el formulario de cada uno ya cuando termino de revisarlo de revisar las respuestas ahí sí le digo publicar puntuaciones ahorita no se lo voy a hacer porque muchos de ustedes van a sacar solo 60 y yo sé que a ustedes y a mí y a todos nos gusta el 100 adicionalmente como manera de apoyo yo siempre genero un excel un excel que se llama el nombre del cuestionario taller de forms y me dice este excel lo siguiente mira espérame porque está muy chiquito mira Luis este es el indicador de las 47 personas esta es la hora en el inicio esta es la hora de la finalización esto mucho es propio me dice que le sirve para estadísticas de saber cuánto se demoran sus parciales sus previas aquí está el total de puntos que sacó o que podía sacar y aquí está todo una por una todas las preguntas que fue contestando al final al final me va a mostrar este por ejemplo mire aquí ordenar un mal al final me va a mostrar el nombre porque lo que hace es organizar de izquierda a derecha el orden de las preguntas descendentes y el correo este para qué me sirve a mí para saber con estas saco las certificaciones los nombres y los correos de las certificaciones si ve fíjese que eneida probó lo que estábamos haciendo ahoritica que era lo mismo que nos enseñó y lo pasó y lo copió y lo pegó acá y mire me llega tal cual como un texto pero me llega como un texto más bonito para que lo tengan en cuenta creo que para whatsapp va a ser muy muy bueno con eso entonces yo llego aquí y ya después le digo publicar puntuaciones todos mis formularios quedan aquí afuera los que hago desde formularios desde mis formularios miren tan bonito que el nombre también me lo cambió los formularios de grupos son los que yo he hecho dentro de ti y eso no lo enseñaba el profe Zumbado que diga hace el profe Guiller que nos decía oiga los formularios de grupos los que yo hago desde team son los que quedan aquí en formularios de grupo entonces en formularios de grupo están si no te aparece como me aparecía a mi querida es que no lo sabía si no me aparece en mi formulario es el de teams es porque está en formularios de grupos aquí están los que yo he hecho con estos grupos de acá compartidos conmigo en este momento no tengo ninguno voy a mirar Jessica nos puedes compartir por el formulario de las mentes múltiples de las teorías del aprendizaje entonces te voy a copiar mi correo donde está este foro si pero ya ves que yo lo tengo en mi correo institucional y de ahí no me deja compartir con otras instituciones ah está bloqueado yo creo que si eso es a lo que estaba yo pensando que por eso no lo podría yo compartir pero estaba pensando hacerlo en mi correo personal sí y ya poderlo compartir como ves y ya bueno y sería compartidos con compartidos conmigo ¿no? y entonces ya te lo mando a tu correo institucional ah bueno sí porque fíjense acá algo este se lo voy a compartir a ustedes y al que me diga y me muestra cómo le llega a ver si yo sí puedo hacerlo yo entro a mi form pico compartir y a la hora de picar compartir me sale compartir para colaborar y compartir como plantilla yo lo puedo mandar como plantilla lo pico y él me da un vínculo ¿listo? voy a pegarlo acá y les agradezco que alguien revise por favor ¿qué le sale con lo que yo le acabo de compartir? a ver cómo le sale porque sé que creo que no me lo puede editar el mío pero le puede servir como plantilla para el día de hoy no sé si mi institución sí deje creo que sí porque me ha dejado de todo pero no lo sé ¿qué sale con ese vínculo? sí, a mí me sale a mí me sale duplique este formulario y empiece a usarlo como si fuera suyo ¿me puedes compartir un momentico, profe la pantalla que quiero mirarlo porque fíjense que sí podríamos por ese lado yo sí, Brenda cualquier persona que me ayude, please a partir ¿sí se ve? sí, señora y acá arriba dice duplicado así tengo el micro abierto aquí se ha duplicado yo estoy en mi teléfono celular súper chévere todos los pues las preguntas y todo lo que nos mandó pues dice duplicado y cuando le dices duplicarlo te llevará a tu forms y ya de ahí puedes empezar a editarlo sí, es correcto le estoy dando a duplicarlo y sí, empiezo con pues mi correo electrónico y supongo que para que lo copies y lo apropies es correcto perfecto sí, profe yo lo abrí y ya está en mi formulario y ya está fuera mío y ya está como editado sí, ya está para editarlo profe cuando tengan previas de esas difíciles y nos las quieran regalar nos las pasan y se las pasamos a toda nuestra comunidad para que seamos uno solo por favor sí mire ahí estamos viendo a Vícar que ya lo tiene y Vícar dale a aplicar Vícar profesor una pregunta usted lo compartió pero ¿a dónde envió el link? a la llamadita que tenemos aquí nosotros de Meet a esta llamada pero yo puedo lo puedo compartir con alguien a través de algún correo personal con el universo entero mejor dicho puede llevarlo a los Avengers a donde quiera es regalado esto para qué y este es un video especial que vamos a tener para cerrar como yo tengo varios profesores a ver si se puede sí a ver si así se me deja a ver si lo pueden copiar te voy a mostrar lo que pasó miren esta belleza si ven que en Cerebrote no nos queda nada grande no nos queda grande cuidar 40 chicos en un salón no nos va a quedar grande nada profe no se preocupe miren voy a picar excelente y ya salió duplicarlo claro y lo voy a lanzar mañana ahí está profe una pregunta cuando hacemos este procedimiento de duplicar y ya se queda nuestro forms nosotros cuando editamos y enviamos otra vez este formulario a otras personas ¿dónde llega las respuestas? a tu form te lo voy a copiar ya mismo te lo voy a copiar forms de Cerebrote fíjate estoy cambiándolo y lo voy a compartir ya como yo le dije duplicar ya quedó en mi form ya quedó en mi form cualquier cambio que yo le haga no le va a cambiar el de Jessica sería irrespetuoso de mi parte no lo puedo hacer ¿sí? entonces lo que sí puedo hacer es que yo ya lo hice y lo voy a compartir y lo voy a copiar con cualquier persona copiar y se lo voy a pegar aquí este ya no es el vínculo de compartido este ya es el vínculo de llenado entonces si tú lo picas y lo llenas las respuestas de este que te acabo de enviar me llegan a mí no a Jessica a mí porque fui yo el que hizo el nacimiento y lo compartí ¿y para qué me sirve esto? podemos probar entonces y enviarte para ver si te llegan los dos llénelo inmediato y lo miramos acá profes ¿para qué me sirve esto? y este sí es el descubrimiento del siglo y lo hice esta semana con un profe y un compañero si somos cinco profesores de matemática en mi escuela podemos compartir los formularios tú haces los del primer corte yo hago los del segundo corte tú haces los del tercer trimestre tú haces los del cuarto semestre y entre todos nos podemos empezar a ayudar lo que va a pasar es que si de pronto lo repetimos mucho los estudiantes pues van a saber que es el mismo taller ¿sí? pero pasa mucho cuando estamos en el mismo punto y hora como la profe Marta probablemente ya le dicte a sexto, séptimo y octavo A y otra profe tenga que hacer exactamente lo mismo sexto, séptimo y octavo B entonces en ese caso oye venga ¿cómo estás de formularios? ¿cómo estoy de formularios? démonos la mano ¿por qué? porque el cerebro te lo dijo ah no, dígale que no ok, gracias y listo aquí no sé, una pregunta ahí les va el corte está en fin eh, perdón el for que está en team si yo lo abro con una cuenta personal Gmail mía ¿chocan los dos? ¿o puedo utilizar los independientes? no, tienes que abrirlo eh con una cuenta primero que ojalá pues tenga forums las que tienen forums son las de office que son hotmail o ulu y creo que live y no choca con ninguno no te preocupes pero sería mejor que lo hagas con la de tu team Gmail si tienes Gmail con teams con esa maestro ok, gracias eh, Claudia eh, a ver yo hice ese procedimiento y algo no me salió bien eh, se lo voy a contar a ver dónde es donde yo cometí el error eh, sí hay un maestro que da la misma materia que yo doy y él eh, la escuela nos da un test para identificar estilos de aprendizaje de nuestros alumnos entonces él hizo la encuesta en forums eh y me dijo maestra ya lo hice y me lo compartió entonces yo lo que hice que ese ese mismo link que él me mandó yo lo asigné como tarea para evaluación de diagnóstica de estilos de aprendizaje se los mandó a mis alumnos pero a mí nunca me apareció en forums mis alumnos me decían maestra es que si nos abre eh, o sea si nos abre el link pero arriba nos dice la palabra duplicar y nosotros duplicamos y mandamos entonces a mí nunca a mí en mi aplicación de forums nunca me salió la encuesta hiciste dos cosas mal Clau a ver dos la primera tú compartiste el vínculo para duplicarlo no compartiste el vínculo del material para examinar si yo comparto el vínculo que me acaba de compartir Jessica ahorita a ti te va a salir para duplicar pero te va a quedar como si fuera tuyo a ti Claudia a cada alumno le quedó como si fuera suyo ¿qué procedimiento acabo de hacer para compartir y utilizar ese material? póngale mucho cuidado ahí ya te envié ya lo voy a revisar acabo de compartir el otro cuestionario que es el visual auditivo y kinestésico lo vamos a pasar para todos muy bien Jessy Dios te pagué para explicarle a Claudia fíjate Clau ella me mandó este vínculo este vínculo que está aquí en la llamada yo no se lo puedo enviar a los estudiantes porque le estoy dando acceso al cajón donde tengo guardados todos los exámenes no me sirve entonces yo lo pico y me dice oye este te lo compartió una gran amiga que te quiere mucho ¿lo quieres duplicar? claro que lo quiero duplicar mire lo que me dice duplique este formulario y empiece a usarlo como si fuera yo como si fuera mío le digo duplicarlo hasta que yo no lo duplique y no lo vea aquí dentro de mi plataforma hasta que no lo vea aquí y le cambie esto que no diga copia sino que diga Claudia yo lo comparto desde aquí es que yo lo comparto ya duplicado Clau tú no puedes enviarles a los estudiantes para que ellos tengan la matriz lo que te están compartiendo a ti en pocas palabras en pocas palabras es la materia prima del formulario tú necesitas darles es solo el formulario entonces en este compartir yo te lo comparto pero te lo comparto como un vínculo para que lo respondas no para que lo edites tú compartiste el vínculo para que lo editaran no para que lo respondieran cuando yo compartí el vínculo para que lo respondieran aquí las profes me están llenando este mire el que acabo de compartir de inteligencias múltiples y si ves que si me llegó la respuesta de quién me llegó la respuesta acá mire los libros son más importantes para mí todo todo este formulario ¿quién fue el que me envió este formulario ahorita? profe Cintia Sousa Cintia Sousa me lo acaba gracias Cintia mire Cintia me lo acaba para ver si te llegaba a vos y no a la profe no no le llega a Claudia ni le llega a Jessy ni le llega a nadie me llega a mí porque yo soy ahora el dueño del formulario por eso se llama para duplicarlo yo ahorita hice el procedimiento maestro Luis Fernando así como lo hizo ¿le podría compartir el link así como lo hizo usted aquí en el chat? claro yo se lo lleno de una vez ajá y este para saber si lo hice bien claro que sí para eso estamos profes eso es todo lo que podemos hacer y muchas cosas más miles y millones y trillones de gracias por estar aquí en las mañanas con nosotros mientras Clau nos comparte el vínculo lo vamos a llenar de una vez espérenme se lo lleno Clau te lo voy a llenar de inmediato te voy a mandar cualquier cosa ah pero Clau me dice que no tengo permiso debe decirle allá en la configuración que cualquier persona sino sea de tu institución pueda llenarlo porque si no no me deja te agradezco muchísimo les agradezco a cada uno de los maestros con mucho conocimiento y para ponerlo en práctica muchas gracias estoy contento me voy feliz y los veo el próximo sábado listo no se vaya Luis todavía porque nos falta algo importante profes les presento su hija y la mía gracias a todas las personas que han aportado ese granito de arena seguimos extendiendo la totuma para que nos sigan ayudando porque la sacamos a crédito pero aquí estamos y vamos a empezar a hacer y esta la vamos a utilizar para grabarnos es decir que vamos a usar la forma de cómo nos vamos a grabar porque el curso se va a dilatar ya no va a ser solo de team sino vamos a hacer un diplomado grande de cómo grabarnos cómo hacer clases virtuales de muchas cosas más grandes entonces solamente me queda agradecerles a que están si tienen algo para aportarnos con muchísimo gusto en nuestra página cerebrote.com.com o en mi correo electrónico y seguimos pidiendo la totuma porque vamos a llegar a ser millones entonces solamente gracias señora este ¿cómo grabó el link para compartir? el de maestro el del que la usted compartió el formulario ¿cuál fue el link? ¿cómo lo hizo? por favor ¿me lo puede repetir? ¿estás en el computador? no en teléfono ok ¿el vínculo después de que me pasaron a mí el formulario? no cuando usted comparte el formulario para con otro maestro ah ok lo voy a hacer de inmediato maestro Luis Fernando ya puse en el chat el vínculo con el permiso listo ya lo llenamos o ya alguno lo llena acá y ya lo hago mientras tanto acá le estaba pidiendo y me da pena pedirle pero bueno cualquier beneficio nos ayuda a todos maestro Guillermo cuéntanoslo tal vez vale la pena mencionarles que hay tres modalidades en las que se se comparten esos enlaces la primera opción es simplemente para que el alumno conteste el formulario y en los computadores sale como F I L L la segunda opción este abre una opción para duplicar y la tercera opción es una opción para editar entonces si usted como profesor quiere compartir un examen con alguna otra compañera y permitir que ella pueda editar ese formulario tiene que utilizar la tercera la segunda es solo para que lo aplique y lo ponga en la pantalla espectacular maestro y eso para responder la pregunta de la profe mire profe de donde lo sacamos yo ya hice mi formulario que lo hice con ustedes hoy si lo vieron vengo a compartir y en compartir yo tengo tres alternativas que son de las que me habla el profe la primera es esta es el vínculo para llenar el vínculo para hacer la pregunta y que me lleguen las respuestas punto no se está no se está viendo todavía profe yo si lo veo espéreme dejo de compartir y lo comparto de nuevo espéreme comparto de nuevo para que todos lo veamos no se está no la he encontrado no la he encontrado ahorita no se vayan quienes quieran que hagamos una pruebita de Teams rápidamente de una llamada una opción nueva súper bonita que tengo ya vamos a terminar tranquilos que ya llegó el almuerzo me dicen por acá no, no, pues es que esta es la parte más sabrosa entonces miren Luis, aunque sigues grabando Dios mío ahora lo cortamos ahora no se ha tenido la gracia Dios mío, ese profesor es muy difícil yo no sé cómo hacen ustedes ponle cuidado compartir, yo entro a mi formulario busco mi formulario lo pico y le digo compartir fíjese que aquí me dice expirado mi formulario hay que tener en cuenta que como yo lo programé él ya no recibe respuestas usted tiene que ir a mirarlo allá si yo le comparto el vínculo no va a poder compartirlo entonces le voy a decir compartir no va a poder llenarlo, perdón este primero me dice con cualquier persona sí, con cualquier persona oiga, mire este cópielo porque los estudiantes lo van a solucionar entonces fue el que yo les copié a ustedes ahorita ¿listo? este segundo compartir como plantilla ¿qué quiere decir? que usted lo puede duplicar como yo se lo acabo de pasar copiar entonces esa es la opción que le sale tal cual igualito a mí pero usted lo deja duplicarlo y cuando usted lo duplica usted lo puede editar y lo puede pasar después a sus estudiantes y la tercera forma se llama obtener vínculo para ver y editar y póngale cuidado a este oiga cada uno de los usuarios puede verlo y editarlo desde acá este mismo usted lo puede compartir con los usuarios de su organización o lo puede compartir con un usuario específico de mi organización o con personas que tengan cuenta profesional educativa de 23365 que son todos ustedes o la gran mayoría entonces en este orden de ideas yo siempre recomiendo y eso se lo recomendaba la semana pasada a los profes de mi institución vamos a copiar este a ver qué pasa pero yo siempre lo mando como un duplicado para que de pronto no vaya a haber ninguna alteración en el que yo edite pero les voy a compartir este a ver qué pasa listo mientras tanto voy a llenar rápido el de Claudia Claudia ¿ya te llegó alguna respuesta de algún compañero o no? no he revisado ahorita no lo revisa porque aquí te lo estoy llenando suprema y absolutamente rapidísimo Luis Fernando un aporte hay en ese ver y editar en ver y editar cualquier cambio que le hagas tú me lo compartiste cualquier cambio que yo le haga se le hace a tu cuestionario sí sí por eso yo no lo comparto así y les quería compartir a veces ese nos sirve a veces a los coordinadores por lo menos a mí me sirve mucho porque si yo tengo que hacerle algún ajuste a la redacción de la pregunta o algo yo ahí en la partecita de abajo donde el maestro hizo la corrección donde él escribió yo lo escribo abajo me parece que quedaría mejor redactada así y yo se la redacto entonces ya si el maestro lo considera él hace los ajustes de misma sus preguntas con base en lo que yo le escribí sí sí por eso les digo ese hay que tener cuidado y hay que ser delicado porque por lo general es complicado y también llegan las respuestas las respuestas señora en el que acaban de compartir viene el cuestionario y vienen las respuestas claro claro yo le compartí mi matriz no me lo vayan a borrar porque se quedan sin diploma Dios mío por favor nadie lo borre no pero yo ya había descargado el Excel pero es un riesgo es un riesgo grandísimo grandísimo profesor no lo hizo señora esto que no ay no se eso que usted nos mandó es para hacer que para Nilsa espera que creo que Nilsa creo que Nilsa nos está oyendo en el celular y en la computadora y está generando ahí un feedback un delay un retorno Nilsa esto es para cuando yo quiero compartir los formularios que yo ya hice los cuestionarios que yo ya hice con el profe Zumbado con el profe Luis con la profe Brenda porque dictamos la misma materia porque simplemente esto está tan colaborativamente estructurado que desde el principio yo puedo decir oye yo en este momento me voy a dedicar al primer corte entonces yo hago todas las evaluaciones del primer corte y Nilsa hace todas las del segundo corte y entonces después nos las intercambiamos y nos las compartimos básicamente es así como funciona y se puede y se funciona muy bien comparta para duplicarlo que cuando yo lo comparto para duplicarlo yo no tengo ningún riesgo de que me cambien ni me quiten el mío pero cuando yo lo comparto para ver y editar como nos decía el profe Guillermo no tenemos o sea ya perdemos la propiedad de nosotros como el documento ya pasa a ser del resto y al ser de todos pues cualquier cambio como en este caso se puede decir ah no es que esta pregunta no era y me la elimina y entonces ya me descuadra debe ser con alguien de mucha confianza y Marta nos dice con coordinadores con un par académico con alguien que usted tenga plena seguridad ahoritica si alguien me lo cambia pues ni modo no los puedo calificar o ya aquí como lo necesitaba para el correo y para el dato les voy a descargar la tablita de Excel que ya descargué y con eso lo monto bien profes hasta aquí va a llegar la grabación del día de hoy espero que no haya hecho ninguna vaina tan rara por allá me decían que Díaz que la vaina no la